Inuyasha. El dios perro más fuerte capítulo 101. Al igual que Don Lan, incluso si Moan la dejara morir ahora, no dudaría mucho. Por supuesto, Moan, naturalmente, no dejaría morir a la familia por nada, pero siempre ha sido optimista sobre Don Lan y espera que ella continúe creciendo y trabajando para él en el futuro. Dejemos que Don Lan también forme parte del equipo, pensó Moan por un momento, luego se sacó los dientes rotos de la cintura y los arrojó a la píldora asesina de abajo. Sasaemaru, todavía no puedes usar tus propias armas, esta vez usarás mis dientes de hierro rotos. Moan, le diste a la píldora Shasen el diente de hierro roto, luego, Kuizi estaba un poco preocupado y Shasenguan frunció el ceño. Sabiendo lo que estaban pensando Kuizi y Shasenguan, Moan solo sonrió descuidadamente. No te preocupes, puedo usar a Konjunya en esta batalla. Este tipo se ha estado quejando de que no lo uso, y se oxidará si lo dejo así. Kuizi asintió cuando Moan dijo esto, y Shasenguan finalmente estiró las cejas. Casi todos los monstruos en el reino de los diez mil monstruos saben que su majestad el dios perro posee tres espadas famosas. Diente roto de hierro, diente natural y Konjunya, entre los cuales diente natural es la espada de curación, mientras que diente roto de hierro y Konjunya son las espadas de matar. Debido a que Konjunya es demasiado diabólico, Moan siempre lo ha usado menos, pero en términos de su poder, Konjunya es la más fuerte de las tres espadas. Al mirar los dientes rotos en su mano, los ojos fríos de Shasenguan también brillaron con brillo. Dientes rotos, ¿es esta la espada que usaba su padre? Sasaemaru, no esperaba que fueras al campo de batalla. Esta vez nos compararemos para ver quién puede matar a más enemigos. La voz de Donlan sonó cerca. Como hija de Moan, todos en el reino de los diez mil demonios se refieren respetuosamente a Shasenguan como la princesa, pero solo Donlan siempre se ha dirigido a ella por su nombre. Al mirar débilmente a Donlan, Shasengmaru era demasiado vago para preocuparse por ella, y a Donlan, que entendía el personaje de Shasengmaru, no le importaba. Aunque por lo general se ve fría con todos, Donlan sabe lo arrogante y fuerte que es el corazón de su princesa, y definitivamente se comparará con ella cuando entre al campo de batalla. Su majestad, la polilla monstruo voladora ha comenzado a moverse de nuevo. En ese momento, Trinidad salió por un lado, y todos los que escucharon el sonido no pudieron evitar lucir aterrorizados. Una mueca apareció en su rostro, pero Moan se puso de pie lentamente. Todo el ejército, síganme. ¿Sí? Capítulo 85 Ubicación, la frontera del mar de China Occidental, ayuda a ayuda. Ah, en un pequeño pueblo de pescadores junto al mar, se está escenificando una escena del infierno en la tierra en este momento. Vi innumerables polillas reunidas sobre el pueblo de pescadores, batiendo sus alas y rociando un fuerte veneno para polillas. Los aldeanos de abajo siguieron gritando y luchando, pero al final todos cayeron al suelo de dolor. Después de la muerte de los aldeanos, sus almas volaron hacia el cielo, girando alrededor de una figura flotando en el aire como una estrella fugaz con cola, y luego fueron tragadas por la figura. Era una figura de decenas de metros de altura y parecía un gigante de la antigüedad. Llevaba una armadura larga al estilo de la Tierra Media, con alas en la espalda y un par de tentáculos rojos y enormes en la frente. Es el monstruo monstruo volador del continente. Mi padre, los humanos de abajo han sido tragados por nosotros. De pie sobre el hombro de la polilla monstruo voladora, Onyxmaru, el hijo de la polilla monstruo voladora, dijo. Alma, quiero más almas. El cuerpo exuda un aura extremadamente tiránica, y la voz de la polilla demonio voladora parece resonar en todo el cielo. Humanos o monstruos, nadie es nuestro oponente en la Tierra Bárbara de esta zona. Come todo lo que quieras, padre, come todos los monstruos humanos aquí. Ja 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 ja, con las manos abiertas, la píldora de Agatha se reía. El poder de su padre es su poder. Cuanto más poder acumule su padre ahora, más poder podrá heredar en el futuro. Sin embargo, justo cuando el padre y el hijo Moth se estaban preparando para dirigirse a la siguiente área, vieron una nube negra que se precipitaba desde el cielo con el sonido de un trueno. No, no es una nube oscura, sino miles de monstruos. El sonido que escucharon no fue un trueno, sino el rugido de esos monstruos. La velocidad es extremadamente rápida y solo han llegado unas pocas respiraciones de tiempo para su padre y su hijo. Todos en el otro lado estaban parados en una enorme nube de monstruos, y la figura del otro lado estaba en todas partes a primera vista, y el líder era un hombre y una mujer con armadura de batalla. Son Moan y Kuizi. Youkai, Miko. Padre, míralo, esas brujas están mezcladas con monstruos. Efectivamente, es un país bárbaro, jajajaja, después de mirar a Moan, y luego a Kuizi, Agathe Wan se rió sarcásticamente. Esta vez no solo había cien mil soldados demonios liderados por Moan, sino también cientos de brujas lideradas por Kuizi. Como todos sabemos, los monstruos y las brujas han sido enemigos inmortales desde la antigüedad, y las brujas dirigidas por Kuizi estuvieron con los monstruos, lo que naturalmente es muy conspicuo. Frente a la burla de Onix Maru, todas las brujas y los monstruos en el reino de los diez mil demonios estaban muy enojados, pero Moan y Kuizi solo observaron con calma la polilla monstruo voladora en el lado opuesto. En cuanto a Onix Maru, era el tipo prestigioso con el padre falso. Directamente ignorado por ellos. Youkai, Miko, informa tu nombre. No tan arrogante como su hijo Agathe Maru, Flying Demon Mod puede sentir la fuerza de Moan y Kuizi. No estaba interesado en saber por qué estos dos monstruos y brujas estaban mezclados. Lo que sorprendió secretamente a la polilla del monstruo volador fue que los monstruos y brujas de estos dos bárbaros en realidad lo hacían sentir peligroso. Inuyasa, el dios perro más fuerte capítulo 102. Mi nombre es Moan. Mi nombre es Kuizi. Polilla monstruo voladora, este es nuestro territorio, regresa al continente, regresa a tu propia guarida. Moan y Kuizi informaron sus nombres, y luego Moan volvió a decir. Alma, necesito más almas. Tú también te conviertes en mi fuerza. Dijo Flying Demon Mod, luego levantó una palma gigante y los agarró a Moan. Los hermosos ojos se congelaron, Kuizi salió instantáneamente de su poder espiritual y vio un encantamiento en forma de bola condensarse rápidamente y se paró frente a ellos. Auge. Cuando la palma gigante de la polilla demonio voladora cayó, todo el vacío parecía temblar violentamente, pero el encantamiento de Kuizi permaneció inmóvil, no solo bloqueó perfectamente el golpe de la polilla demonio voladora, incluso quemó el brazo de la polilla demonio voladora. Ja ja ja, merece ser el maestro Kuizi. Maldita polilla voladora, ahora sabes lo poderosos que somos. Los monstruos detrás de Moan y Kuizi vitorearon por un tiempo, mientras que la polilla monstruo voladora miraba su brazo quemado y de repente no pudo evitar estar furioso. Aunque esto no es una lesión grave, ¿cuántos años han pasado desde que otros lo hubieran herido y todavía era una simple doncella? Matarte. Quiero matarte. Los ojos eran carmesí, la polilla demoníaca voladora se elevó hacia el cielo y rugió, y luego emitió una explosión de aterrador poder de monstruo. Tararear. Temblando, toda la atmósfera comenzó a temblar constantemente. Los monstruos del lado del reino de 10.000 monstruos estaban aún más conmocionados. Ah, qué, qué terrible poder demoníaco. Ese tipo es un monstruo. Sin mencionar a esos monstruos ordinarios, incluso Moan y Kuizi mostraron una solemnidad sin precedentes. El poder demoníaco de la polilla demoníaca voladora es realmente aterrador, me temo que todavía está muy por encima de Moan. Ya sabes, debido a la legendaria línea de sangre Tengu, Moan se ha tragado el poder demoníaco de innumerables otros monstruos a lo largo de los años, y el aterrador poder demoníaco es más de varias veces mayor que el de otros monstruos ordinarios. Pero la polilla monstruosa posee más poder demoníaco que Moan Du. No es de extrañar que Mingía dijera que la polilla monstruo voladora posee un poder demoníaco casi infinito. Aunque realmente no alcanza el nivel exagerado del infinito, es casi lo mismo. Ja ja ja. Ustedes, monstruos y brujas del país bárbaro, han visto el gran poder demoníaco de mi padre? Temedme. Desesperado. Ja 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 ja. Al ver la conmoción de Moan de su lado, Onyxmaru se rió triunfalmente de nuevo. HMPH, parece que no volverás al continente obedientemente. En ese caso, ataque del ejército. Este resultado ya se había esperado, Moan se veía frío, y luego dio la orden. Matar. El sonido sacudió el cielo, Homshiegi, Kitian y otros inmediatamente llevaron a un gran ejército a salir corriendo. Padre mío, déjame estos peces bárbaros a mí. Mis sirvientes, salgan todos. Onyxmaru le dijo a la polilla del monstruo volador, y luego desenvainó su espada y vio a decenas de miles de monstruos salir volando de las alas de la polilla del monstruo volador. Los monstruos de ambos lados se encontraron en el aire, y luego comenzaron a matar ferozmente. Shaseng Wan, Don Lan, ustedes también van. Protégete, no te lastimes. Moan dijo a Shaseng Wan y Don Lan detrás de él, y las dos mujeres irrumpieron en el campo de batalla con su poder demoníaco. Quisi, tú y tu bruja están detrás de nosotros, y yo me ocuparé de la polilla monstruo voladora. Moan le dijo a Quisi en el costado nuevamente. Originalmente, la mejor táctica era, naturalmente, luchar juntos contra Moan y Quisi. Era el más seguro y lo más seguro, pero era raro encontrar un enemigo tan poderoso, Moan naturalmente quería pelear con él primero. Aunque el poder demoníaco de la polilla monstruo voladora es aterrador, pero el rey de los dientes que lucha en el libro original puede resolver su frialdad y no hay ninguna razón por la que no pueda, y no es demasiado tarde para dejar que Quisi haga un movimiento en caso de que de cualquier accidente. Sé. Aunque un poco preocupada, Quisi no cuestionaría la orden de Moan en este momento, por lo que asintió y respondió. No más palabras, Moan también irrumpió en el cielo con poder demoníaco. Polilla monstruo voladora, ven conmigo. Moan gritó, luego se convirtió en un rayo de luz y voló hacia la distancia. Naturalmente, a Moan no se le permitiría escapar, la polilla demonio voladora rugió y luego siguió con sus alas. Capítulo 86 Luchando contra la polilla demoníaca voladora, parte 1. Lai. Al otro lado del cielo, Moan aterrizó en una playa a decenas de miles de metros de distancia. La polilla demonio voladora también la siguió, y su enorme cuerpo rompió directamente una enorme abolladura en la playa. Tanto Moan como Flying Monster Moth son monstruos al nivel de grandes monstruos. Una vez que luchen, seguramente se desmoronarán, por lo que optaron por mantenerse alejados de otros monstruos. Inuyasa. El dios perro más fuerte Capítulo 103. Y aquí está su campo de batalla. Polilla monstruo voladora, adelante, déjame ver qué puedes hacer. Con la boca levantada, Moan le dijo a la polilla demonio voladora. No demasiado perezoso para decir tonterías, la polilla monstruo voladora levantó su pie y pisó a Moan. Boom. 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 El cuerpo de la polilla demoníaca voladora es enorme, y cada paso sobre él hará que toda la playa tiemble violentamente. Sin embargo, su enorme cuerpo le dio más que fuerza pero no suficiente agilidad, y Moan evitó fácilmente varios ataques consecutivos. Oh oh. Flying Demon Moth también estaba un poco enojado, y apretó el puño con ambas manos y golpeó a Moan. Esta vez, tanto el poder como la velocidad fueron extremadamente asombrosos, e incluso la atmósfera pareció convertirse en un violento arco de aire. Con una explosión, Moan fue golpeado por el puño gigante de la polilla demonio voladora, y vio un círculo de ondas de aire blanqueadoras que se extendían, y un enorme agujero también fue aplastado en toda la playa. Jieie jie. Sediento de sangre y cruel, la polilla esbozó una sonrisa violenta y extraña. Pero no pasó mucho tiempo para que se sintiera orgulloso, cuando la expresión de la polilla monstruo voladora se congeló de repente. Los puños que mantenía juntos seguían temblando, y luego lo empujaron hacia arriba abruptamente. No hay duda de que es la letra de Moan. Merece ser un gran monstruo del continente, el poder es realmente asombroso. Pero, ni siquiera quiero vencerme a este nivel. Con una mueca de desprecio, Moan movilizó su poder demoníaco. Luego, bajo la increíble mirada de la polilla demonio voladora, el cuerpo de Moan continuó hinchándose, y pronto se convirtió en una postura enorme como la polilla demonio voladora. Para los monstruos del nivel de Moan, la técnica de cambio leve no es sorprendente en absoluto, pero este movimiento es muy poderoso pero parece insuficientemente sensible, por lo que Moan nunca ha hecho esto antes. Pero dado que el oponente esta vez es una enorme polilla voladora, también debería probar esta enorme postura, déjalos tener un duelo de poder y poder. Polilla monstruo voladora, vamos, lucha. Su cuerpo exudaba un aura aterradora, y luego Moan sacó lentamente el mismo enorme conyunya alrededor de su cintura. Con una expresión de enojo en su rostro, Flying Demon Moan dejó escapar un gruñido de significado desconocido, y luego vio que levantaba la mano y la agarraba, y una enorme espada larga apareció en su mano. Contacto visual, la flor eléctrica estalló. No hay necesidad de palabras adicionales, gritaron Moan y Flying Demon Moan, luego simultáneamente agitaron la enorme espada y se cortaron el uno hacia el otro. Boom. Boom boom boom. Matar matar. Fan rojo del fantasma malvado. Cañón Kiantian. En el otro lado del campo de batalla, los monstruos del reino de los 10.000 monstruos y las legiones de las polillas ya habían sido violentamente destrozados y asesinados. El ejército de monstruos bajo el Flying Monster Moat es cruel y sanguinario, y los monstruos del reino de los 10.000 monstruos, como el Red Devil Ghost y Ketian, también son valientes e intrépidos. La lucha entre los dos bandos es extremadamente feroz, y los enemigos del oponente hacen pedazos a los monstruos de vez en cuando. Ja ja ja. Demasiado débil. Demasiado débil. Los monstruos del país bárbaro se convertirán todos en los fantasmas de mi espada. Mientras decapitaba a los monstruos en el reino de los 10.000 monstruos, Onyx Maru, el hijo de Flying Monster Moat, se rió. Aunque Agatemaru parece un poco arrogante, su fuerza no es débil en absoluto, especialmente su habilidad con la espada es muy engañosa y despiadada. Los monstruos ordinarios en el reino de los 10.000 demonios no son sus oponentes en absoluto, es como cortar melones y cortar melones. Nadie es su enemigo. Sin embargo, justo cuando Agatemaru fue asesinada felizmente, de repente se produjeron dos ataques. Incluso Agatemaru no pudo evitar sentirse desconcertado. Rápidamente se dio la vuelta y resistió con una espada horizontal. Auge. Con un fuerte ruido, la píldora de Agatha se expulsó de la violenta corriente de aire y luego cayó al suelo con una ligera vergüenza. El brazo que sostenía la espada tembló levemente y el corazón de Onyx Maru se demoraba. Al mismo tiempo, no pudo evitar enojarse. ¿Quién? Con la visión clara, las dos figuras finalmente aparecieron, y Onyx Maru, que todavía estaba muy enojada, no pudo evitar brillar. Resultó ser dos bellezas. Él es mi presa. El largo látigo del poder del demonio se retrajo dentro del cuerpo, y Shasen Maru dijo con frialdad. Eso no funcionará, quien lo obtenga primero lo obtendrá. Un grupo de aire helado todavía permanece en sus manos, dijo Don Lan a un lado. Aunque tanto Sesumaru como Don Gyu son todavía muy jóvenes como monstruos, su fuerza ya ha sido revelada. Después de que comenzó la batalla, ambos se apresuraron al campamento del otro, decapitando a muchos enemigos. Sin embargo, los enemigos comunes simplemente no podían hacer que Sesumaru y Don Lan se divirtieran, así que después de descubrir el Agatamaru, los dos lo atacaron al mismo tiempo. Dos bellezas, no hay necesidad de pelear, vamos juntos. Ja 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 ja. Con un movimiento de la espada larga en su mano, Onyx Pille se rió, pero tanto Shasen Pille como Don Lan parecían fríos. Este tipo está lo suficientemente loco como para dejarlos ir juntos. Pero como estás buscando la muerte por ti mismo, entonces te satisfaceremos. Dientes de hierro. Prozangian. Inuyasa. El dios perro más fuerte capítulo 104. El arma estaba fuera de la funda, y Sesumaru y Don Lan dispararon al Agatamaru como un rayo. Lay lay. Lay lay. Ve, dame todo. Mata, mata a esas brujas. Oh oh. En el otro lado del campo de batalla, Quisi y las brujas debajo de ella ocupan un terreno elevado, mientras que innumerables monstruos de la legión polilla los atacan ferozmente. De pie con una espada, Quisi se paró frente a ella con una expresión sobrecogedora, mientras que las otras brujas posaban en posiciones en forma de abanico a la izquierda y a la derecha de Quisi, disparando la flecha que rompe el diablo y la flecha de purificación en movimientos ordenados. Todos los monstruos que corren hacia adelante serán purificados y disparados por los arcos y flechas de las brujas. Durante los últimos cientos de años, Mohan y Quisi han reunido a muchas chicas con las calificaciones de doncella, y Quisi también ha enseñado y cultivado a muchos discípulos y subordinados destacados. Aunque Quisi sólo había traído más de 100 brujas a la expedición esta vez, las más de 100 brujas eran élites bajo su mando. Todos han recibido la transformación de Mohan y tienen una larga vida y juventud. Cada uno de ellos ha practicado durante décadas o incluso cientos de años en el divino palacio de Jade de Quisi. Su poderoso poder espiritual está mucho más allá del de las brujas ordinarias. Casi todos los que están afuera son brujas poderosas que pueden proteger un lado. Aunque el número de monstruos es varias veces o incluso decenas de veces mayor que el de las brujas, no importa cómo ataquen, no pueden atravesar la línea de defensa de las brujas. El terreno elevado donde se encuentran las brujas parece ser una zona absolutamente prohibida. Purifica y dispara sin piedad. Quisi, que estaba frente a él, no participó en la batalla como todos los demás, pero siguió observando toda la batalla. En la medida en que la lucha entre los dos bandos ha sido hasta ahora, y ocupan una posición geográfica favorable, todavía están ganando débilmente la ventaja. Pero Quisi sabía que no eran los monstruos de abajo los que determinaban el resultado final de esta guerra, ni tampoco estas brujas, sino Moan y la polilla monstruo voladora. Quisi miró hacia la playa lejana, sus ojos brillaban con preocupación. Allí, el enorme frío del desierto también ha sido desgarrado y asesinado con la polilla monstruosa voladora. Capítulo 87 Luchando contra la polilla demoníaca voladora, parte 2. Kan. Kian Kian. En la playa, la enorme polilla monstruo voladora y el enorme Moan lucharon juntos con sus espadas. Cada vez que los dos muevan sus espadas, se desatará una ráfaga de viento, y cada choque hará temblar el vacío. Cuando viajaba por el mundo humano, Moan había estudiado el manejo de la espada específicamente, y podría ser llamado un maestro del manejo de la espada. Sin embargo, la habilidad con la espada de la polilla monstruo voladora no es débil, es extremadamente dominante, con un fuerte estilo continental. Ustedes dos vinieron y luché por más de 10 asaltos, y estaban al mismo nivel. Nadie puede hacer nada. Pero Moan no tenía la más mínima irritación. En cambio, estaba lleno de espíritu de lucha y la sangre en su cuerpo comenzó a hervir gradualmente. A su nivel, no es fácil encontrar oponente. Y la polilla demonio voladora es obviamente un oponente que puede permitir que Moan disfrute de una batalla. Y no solo Moan, incluso Konjunya estaba extremadamente emocionado, gritaba constantemente para matar e incluso cooperó activamente con Moan para liberar su poder. Han pasado cientos de años desde que Konjunya cayó en manos de Moan, pero Moan lo ha usado solo un puñado de veces durante estos cientos de años, casi la mayor parte del tiempo usó ir un broken tot. Konjunya ya estaba muy sediento de sangre y belicoso. Konjunya se estaba volviendo loco hace mucho tiempo, y ahora finalmente tiene la oportunidad de salir y dejarlo ir. No trabaja duro. Mátalo, mátalo y mátalo hoy, y lo matará en un río de sangre. Ahogo. Fue otra colisión feroz, Moan y Flying Demon Mod se tambalearon, y luego los dos se dieron la vuelta al mismo tiempo y cortaron la energía de una espada entre sí. Dos enormes auras de espadas se precipitaron rápidamente, incluso cortando dos profundos barrancos en el suelo de la playa, y finalmente chocaron en el vacío con un estallido, convirtiéndose en innumerables espadas violentas y corrientes de aire. Polilla Demonio Voladora. Sin detenerse, Moan gritó, luego saltó en el aire y cortó a la polilla monstruo voladora. La polilla Demonio Voladora se resistió rápidamente con una espada horizontal, pero la espada larga en su mano fue cortada directamente con un clic, y luego todo el cuerpo de Kong Yunya fue cortado con una larga marca de sangre. Cuando se trata de la esgrima, la polilla monstruo voladora puede no ser más débil que Moan, pero es mejor que la fuerza de la espada de Yunya. La polilla demoníaca rugió de dolor, y los dientes de la nube que habían absorbido parte de la sangre de la polilla demoníaca se volvieron más feroces, e incluso la joya al final de la empuñadura de la espada exuda una luz roja penetrante, instando constantemente a Moan a continuar matando a Kil. Que coma más sangre. Con un resoplido frío, Moan ignoró la voz de Kong Yunya, pero miró a la polilla monstruo voladora en el lado opuesto. Kong Yunya es una espada mágica con una naturaleza maligna asombrosa. Mientras los monstruos ordinarios o los seres humanos corten una pequeña herida, serán invadidos por sus espíritus malignos y, finalmente, morirán desfavorablemente y se convertirán en marionetas controladas por él. Sin embargo, el poder demoníaco de la polilla demoníaca voladora era extremadamente poderoso, y obligó a los espíritus malignos de Kong Yunya a expulsarlo, y luego la enorme herida en su cuerpo se curó rápidamente a una velocidad visible a simple vista. El monstruo perro odioso, la frialdad odiosa. No puedo perdonarte, no puedo perdonarte. Me hirieron de nuevo hace un momento, y los ojos de la polilla demonio voladora estaban rojos y casi furiosos. Tirando la espada rota en su mano, la polilla demonio voladora apretó ambas manos para acumular continuamente su poder demoníaco. Vi innumerables puntos de luz de las estrellas brillando en sus enormes alas, y luego estos puntos de luz continuaron fluyendo en el medio y finalmente se juntaron en la frente de la polilla demonio voladora. La mirada se sorprendió, Mohan dijo en secreto que algo andaba mal, y en el momento siguiente, Lai. Una enorme onda de luz estalló y golpeó a Mohan con un aura inigualable. Lo que dispara desde la frente de la polilla demonio voladora no es la onda de luz real, sino su poder demoníaco extremadamente poderoso, pero en términos de poder destructivo, definitivamente es diez veces más poderoso que la onda de luz real. Mohan se resistió rápidamente con una espada horizontal, pero las ondas de luz del láser aún se apresuraron hacia Mohan y se retiraron, y finalmente, auge. Con una explosión impactante, la enorme figura de Mohan fue tragada y ahogada instantáneamente por una energía violenta. Kian Kian. En el otro lado del campo de batalla, Donglan, Shasengmaru y Nixmaru también estaban luchando ferozmente. Donglan y Shasengwan sitiaron a Gathe Pigs juntos, e incluso a Gathe Pigs parecía muy avergonzado. Sin embargo, la píldora de Agatha no solo no se sintió molesta, sino que también se rió. Ja ja ja. Inuyasha. El dios perro más fuerte capítulo 105. Mujer, me gustas cada vez más. Está decidido, después de eliminar a los que se interponen en el camino, quiero que todas ustedes sean mis mujeres, para que puedan dar a luz una descendencia fuerte para mí. Manao Wan dijo, y Donglan y Shasengwan no pudieron evitar mirar con frío. Un poder demoníaco frío y aterrador brotó de su cuerpo, y el Shasengwan repentinamente aumentó su ataque, mientras que Donglan tomó la píldora de Agatha en el momento en que reveló su defecto, se apresuró hacia adelante y la cortó con una espada. Soplo. Se le roció el cuerpo con mucha sangre, luego le cortaron la pastilla de Agatha en la cintura y toda la persona cayó al suelo. HMPH, una simple polilla también quiere hacer nuestras mentes. Shasengmaru no tenía expresión, y Donglan también se burló y derramó la sangre de la espada. Onixmaru no es débil. Si dispara solo, ni Shasengmaru ni Donglan no pueden derribarlo fácilmente, pero este tipo los confronta arrogantemente a ambos al mismo tiempo, e incluso los enoja con palabras salvajes. Ignorando la píldora Onix muerta, Shasengpil y Donglan se dieron la vuelta y se prepararon para ir a otros campos de batalla. Pero al momento siguiente, los dos que notaron algo se detuvieron nuevamente y luego se volvieron al unísono. Vi un poder demoníaco separarse repentinamente del cuerpo de la polilla demoníaca voladora en la distancia, y voló para cubrir el cuerpo de la píldora de Agatha, y luego el cuerpo de la píldora de Agatha que fue cortada por Donglan se recuperó y curó, y la píldora de Agatha se levantó de nuevo. Mujer, ¿no sabes que soy inmortal? Mientras la polilla monstruo voladora de mi padre no muera, mientras su poder demoníaco invencible todavía exista, soy absolutamente inmortal. Ja ja ja. Ja 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 ja. Onixmaru se rió a carcajadas y las caras de Shasengmaru y Donglan se volvieron extremadamente feas. Ja ja, es digno de ser una polilla demoníaca voladora, es un poder demoníaco realmente aterrador. Después de recibir un golpe de la polilla demonio voladora frontalmente, Mohan jadeaba continuamente y, al mismo tiempo, su cuerpo se encogía gradualmente y volvía a su forma original. Es decir, Mohan, si hubiera sido reemplazado por otras personas, el golpe lo habría aniquilado en este momento. Mohan no sabía cómo el Fifting Toad King derrotó a Flying Demon Moth en el trabajo original, pero definitivamente experimentó una batalla de nueve muertos, no será fácil. Después de calmar su respiración, Mohan ignoró el rugido de Konjunya e insertó a Konjunya de nuevo en la vaina. ¿No usas esa espada? Al ver las acciones de Mohan, la polilla monstruo voladora frunció el ceño. Ah, tu espada ya está rota, entonces no la usaré más. La polilla demonio voladora, de hecho eres muy fuerte, y ese poder demoníaco invencible también está desesperado. Pero yo soy Mohan, el dios perro Mohan, soy más fuerte que tú. Mientras hablaba, los ojos de Mohan estaban rojos y su boca mostraba colmillos. Todo su cuerpo volvió a crecer rápidamente, convirtiéndose finalmente en la postura de un perro gigante. Ha pasado mucho tiempo desde que usé esta postura, y hoy en día rara vez me encuentro con un enemigo fuerte como la polilla del monstruo volador, déjalo usar esta postura para luchar felizmente contra la polilla del monstruo volador. ¡Sah, Moth, la pelea continúa! Con los colmillos sonrientes, dijo Mohan, y al mismo tiempo, una bomba de energía demoníaca carmesí continuó comprimiéndose y condensándose en su boca. Luego, al momento siguiente, Mohan encerró la polilla demonio voladora y lanzó la bomba demoníaca escarlata. Capítulo 88 Luchando contra la polilla demoníaca voladora, parte 2 ¡Bum! 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 En el cielo, Mohan, que se convirtió en un perro gigante, corría continuamente y de vez en cuando lanzaba bombas carmesí contra la polilla demoníaca voladora. Las bombas demonio ki de Mohan no son bombas demonio ki ordinarias, sino que también contienen un poder de llama violento. Cada bombardeo sobre la polilla demonio voladora le causará mucho daño, incluso la polilla demonio voladora. También rugió una y otra vez, y constantemente lanzaba una ola demoníaca desde su frente para contraatacar. La batalla de los dos monstruos se rompió, y la forma del suelo bajo sus pies había cambiado por completo en su bombardeo indiscriminado. Incluso la playa original ha desaparecido, pero está sumergida por la marea embravecida. En términos de poder demoníaco, incluso Mohan difícilmente puede igualar a la polilla demoníaca. Cada generación de polillas demoníacas puede heredar su poder demoníaco de sus padres. Después de innumerables generaciones de herencia y acumulación, su poder demoníaco ha sido aterrador hasta un grado inimaginable. Pero al nivel de Mohan, el poder demoníaco puro ya no puede representar la fuerza absoluta. Aunque el poder demoníaco de la polilla demoníaca voladora es poderoso, pero en términos de varios trucos y secretos, Mohan todavía tiene la ventaja. Por supuesto, si peleas una batalla prolongada con la polilla demonio voladora, no puedes pelearla. Solo un tonto puede luchar contra él durante una batalla prolongada. Con un poder demoníaco casi ilimitado, puede luchar casi infinitamente. Así que solo hay una cosa que Mohan tiene que hacer, y es derrotar a la polilla monstruo voladora antes de que se agote su poder demoníaco. Auge. Fue otra explosión impactante. La bomba demonio ki lanzada por Mohan y la onda de poder demoníaco emitida por la polilla demoníaca voladora se encontraron en el aire, y una enorme bola de fuego explotó instantáneamente en el cielo, y la energía violenta estaba incluso debajo. Había enormes olas sacudiendo el cielo en el mar. Con un ligero jadeo, Mohan de pie en el aire no pudo evitar ser solemne. Su bomba de gas demoníaca causó muchas heridas a la polilla demoníaca, pero el tipo de la polilla demoníaca era como un inmortal y podía recuperarse de sus heridas mientras luchaba. De hecho, esto no es algo incomprensible. Youkai ya posee una capacidad de recuperación muy fuerte. Si no duda en perder su poder de monstruo, esta habilidad se puede mejorar enormemente. Y la polilla demoníaca, la más indispensable es el poder demoníaco. No va a funcionar así, no vueles la polilla demonio antes de que lo mate. Si quieres derrotar a la polilla monstruo voladora, debes usar un movimiento más poderoso, que le causará heridas fatales de una sola vez. Simplemente haga lo que piensa, Mohan una vez más movilizó su poder demoníaco y vio que todo el cielo se oscurecía gradualmente y una enorme nube negra continuaba condensándose y formándose en el cielo. Hacer click. Hacer click. El sonido de un trueno rodó, y vi estallidos de relámpagos en las nubes oscuras de vez en cuando. La visión fue asombrosa, como si entrara en pánico Tian Wei, los monstruos que luchaban en la distancia no pudieron evitar detenerse. Rugido. Flying Demon Mod no sabía lo que quería hacer Mohan, pero sabía que solo necesitaba detener al oponente. Rugiendo y rugiendo, la polilla demonio voladora reunió su poder demoníaco nuevamente y lanzó una ola de poder demoníaco aterrador hacia el frío del desierto. Al pisar el vacío, Mohan rápidamente evadió el ataque de la polilla demonio voladora y luego corrió hacia el cielo, se sumergió en las nubes y desapareció. Inuyasa. El dios perro más fuerte capítulo 106. En el nivel de Mohan y Mot, incluso si no puedes ver a tu oponente, solo necesitas percibir el poder demoníaco y el aura del oponente para bloquear la posición del oponente, pero las nubes negras en todo el cielo están compuestas por el poder demoníaco de Mohan. Y poseer y con el mismo aliento de Mohan, incluso la polilla demonio voladora difícilmente podría determinar la ubicación de Mohan por un tiempo. Rugiendo una y otra vez, la polilla demoníaca voladora lanzó continuamente ondas de poder demoníaco para bombardear las nubes negras en el cielo y explotó enormes agujeros en las nubes negras. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido. Un ataque sin dirección como él no puede lastimar a Mohan en absoluto. El agujero en la nube negra que hizo estallar por él también se cura rápidamente, y la nube negra en el cielo se hace cada vez más grande, y la explosión sobre más y más rayos aparecieron. Como si toda la atmósfera se hubiera vuelto extremadamente pesada, todos los monstruos sintieron su cuero cabelludo entumecido. Incluso un tonto puede decirlo, Mohan definitivamente está preparando un movimiento súper grande. Efectivamente, no tomó mucho tiempo. Perro del trueno del castigo de Dios. La voz de Mohan sonó, resonando continuamente en el aire como un dios. Al momento siguiente, bajo la mirada atónita de todos, un enorme perro de truenos y relámpagos con un kilómetro de longitud se liberó de la nube negra, y luego rugió y mató a la polilla monstruosa voladora. Las pupilas de ambos ojos se encogieron bruscamente, e incluso la polilla monstruo voladora se sintió adormecida en el cuero cabelludo. Pero al momento siguiente, la polilla demonio voladora se volvió feroz nuevamente, e incluso apretó un puño enorme y atacó al perro del trueno. Las frías sonrisas indiferentes se esconden en las nubes. Thunderdog es uno de sus propios movimientos. El poder destructivo está incluso entre los mejores en todos sus trucos y secretos, y a medida que su fuerza continúa mejorando a lo largo de los años, este el poder de un movimiento es cada vez más grande. La polilla monstruo voladora quería bloquear este movimiento con su puño, que broma. Efectivamente, el siguiente momento, aaaah, el enorme Thunderdog se tragó a la Flying Demon Mod de un solo golpe, y la Flying Demon Mod también dejó escapar un grito. No solo eso, hubo terribles explosiones en toda la zona marítima. Enormes olas se precipitaron hacia la tierra, devorándolo todo constantemente. Muchos monstruos ya estaban sumergidos por las olas antes de que pudieran reaccionar. Incluso las tierras altas donde las brujas fueron amenazadas. Quisi expandió rápidamente el encantamiento antes de que se salvase. Entonces, ese es el poder de su majestad. Volando en el aire con Shaseng Wan, los ojos de Dong Lan estaban llenos de entusiasmo. Los monstruos solo adoran a los realmente fuertes, y a los ojos de Dong Lan, Moan, que muestra una fuerza tan poderosa, es completamente como un dios real. La esquina de la boca del Shaseng Wan estaba ligeramente levantada, mientras que el Agatewan del otro lado se veía feo. ¿Por qué los monstruos en un simple país bárbaro poseen un poder tan poderoso? Obviamente su padre es el más fuerte, y su polilla monstruosa voladora es la más fuerte. Con la liberación de energía, la aterradora visión finalmente disminuyó gradualmente. La marea retrocedió hacia el mar y la polilla demoníaca voladora volvió a aparecer. Vi que la polilla demonio voladora flotaba en la superficie del mar en este momento, y todo el cuerpo estaba hecho jirones y quemado, y había flores eléctricas en su cuerpo y en el mar circundante de vez en cuando. La cabeza de un perro enorme sobresalía de las nupes a gran altura, mirando a la miserable polilla monstruo voladora que había debajo, con una mueca de desdén. Bueno, es Moan. Bajo un ataque tan poderoso, los monstruos ordinarios han muerto diez veces cien veces, e incluso las polillas monstruosas voladoras nunca se sentirán bien. Sin embargo, Moan no había estado feliz por mucho tiempo y vio que las heridas en la polilla monstruo voladora se recuperaron rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Entonces la polilla se puso de pie de nuevo. Su sonrisa era rígida y la cara de Moan era un poco fea. Aún así, este monstruo sigue siendo inmortal. Capítulo 89 La muerte de la polilla demoníaca voladora Con sus enormes alas batiendo, la polilla demonio voladora flotó en el aire. Luego, al momento siguiente, oh 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 oh. La polilla monstruo voladora gruñó hacia el cielo, y la enorme onda de sonido rompió directamente una ola aterradora en el mar. Incluso los monstruos del otro lado del campo de batalla no pudieron evitar taparse los oídos, solo sintieron un dolor de cabeza. Moan casi lo mató en este momento, por lo que esta vez la polilla monstruo voladora estaba realmente enojada. Enojado hasta el extremo, furioso hasta la locura. Ja ja ja. Verás, mujer, mi padre es el más fuerte. Ja 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 ja. Onixmaru se rió a carcajadas, y las caras de Donlan y Shasengmaru no pudieron evitar verse feas. En este momento, la sensación de la polilla monstruo voladora es aún más aterradora que antes, incluso si está tan lejos, su aterrador poder demoníaco se siente sofocante. No solo eso, sino que innumerables monstruos emergieron de las alas de la polilla monstruosa voladora. Denso, miles. Matar, matar. El grito asesino sacudió el cielo y todos los monstruos que salieron se precipitaron hacia Moan en el aire. Aunque Moan tiene un poco de miedo a las polillas monstruosas voladoras, estos monstruos peces diversos son solo para regalar comida. Bajo los pensamientos de Moan, las nupes negras cubrieron el aire con una obra maestra brillante y luego lanzaron miles de truenos y relámpagos. Bum bum. Haz clic. Hacer clic. Fue un bombardeo violento, e innumerables monstruos fueron convertidos en cenizas por el aterrador relámpago antes de que se acercaran a Moan. Los monstruos restantes finalmente mostraron miedo, nadie se atrevió a seguir corriendo hacia Moan, y la polilla obviamente sabía que estos tipos no podían luchar contra Moan, por lo que levantaron sus manos para apoyar el otro lado del campo de batalla. Si era amnistía, todos los monstruos rugieron repentinamente y se apresuraron al otro lado del campo de batalla. En el otro lado del campo de batalla, los monstruos del reino de los 10.000 demonios ya habían reprimido al ejército de polillas de monstruos voladores, especialmente con la ayuda de las brujas, era solo cuestión de tiempo antes de que el ejército de polillas de monstruos voladores fuera eliminado. Pero si se permite que esos monstruos vuelvan a entrar, la situación puede revertirse en un momento. No te dejaré pasar. Con un gruñido bajo, Moan estaba listo para perseguirlo, pero la polilla demonio voladora, naturalmente, no dejaría que Moan tuviera éxito. Inuyasa. El dios perro más fuerte Capítulo 107. Vi una luz deslumbrante en su frente y luego lancé una ola de poder demoníaco hacia Moan. Me temo que este demonio libo es más fuerte que cualquier otro anterior, incluso Moan sintió el peligro extremo y tuvo que detenerse y esquivar rápidamente. El aterrador demonio libo casi limpió el cuerpo de Moan, y luego al siguiente momento, bum 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 bum. Como innumerables bombas nucleares, todo el cielo explotó en una sola pieza. ¿Qué escena tan terrible debería ser, es como el fin del mundo? Maestro polilla demonio voladora. Maestro polilla demonio voladora. Los monstruos de la legión Flying Demon Moth estaban tan emocionados que llamaron a gritos al maestro Flying Demon Moth. El declive original fue barrido, y luego frenéticamente comenzó a contraatacar a los monstruos en el reino de diez mil monstruos. De repente, el reino de diez mil monstruos estaba en peligro. En el terreno elevado, Quisi, que había estado observando la batalla, suspiró y luego avanzó lentamente. Maestro Quisi, la dama de atrás no pudo evitar gritar. La dama fue la primera niña que Moan y Quisi encontraron que poseía las calificaciones de una bruja. Ahora también es la mejor discípula y subordinada de Quisi, y esta vez también acompañó a Quisi en la expedición. Quédate aquí. Quisi dijo, y luego toda la persona ya estaba en el aire. Al ver a las decenas de miles de ejércitos de monstruos corriendo aquí, Quisi tenía una expresión fría y, al mismo tiempo, se inclinó ligeramente hacia adelante e hizo un gesto de desenvainar una espada. Monstruos malvados, desaparecen. Quisi cerró los ojos y luego la espada alrededor de su cintura salió repentinamente de su vaina. Qué espada tan magnífica, el tiempo parecía ralentizarse infinitamente en este momento, vi un arco largo y brillante que se extendía en el aire, y luego el siguiente momento. En medio de los gritos, todos los monstruos que se apresuraron fueron purificados y aniquilados. Ah, sin mencionar a los monstruos de la legión de la polilla del monstruo volador, incluso los monstruos del reino de los diez mil monstruos no pudieron evitar abrir la boca y no pudieron hablar durante mucho tiempo. Eso es decenas de miles de monstruos, fueron eliminados en un instante. Por otro lado, a Onyx Maru, que estaba en una feroz batalla con Donlan y Sassenmaru, le saltaron los ojos y solo sintió su cuero cabelludo entumecido. ¿Es realmente una doncella? ¿Puede una doncella ser realmente tan poderosa? ¿Cuándo se volvió tan loco este mundo? Pero en este momento Cuisi simplemente se veía indiferente, y con un movimiento de la espada larga en su mano, la insertó lentamente de nuevo en la vaina. Cabello largo revoloteando, como una diosa incomparable parada en el aire. Todos los monstruos de abajo no pudieron evitar sentir un pensamiento. Si hay una diosa en este mundo, debe ser así. Como se esperaba de mi Cuisi. En la distancia en lo alto del cielo, Mohan sonrió y dijo. Solo en términos de poder de combate, Cuisi es ahora solo superado por Mohan en todo el reino de 10.000 monstruos. Si cuenta su poderoso poder purificador, ella es incluso mayor que Mohan para algunas existencias malvadas. Disuasión. Un grupo de ridículas polillas demoníacas voladoras acababa de recuperar un poco de impulso, pero en un instante Cuisi las devolvió al infierno. El odioso Mohan, la odiosa bruja. Te mataré. Te mataré. Todos los monstruos que soltó fueron eliminados por Cuisi, y de esa manera, la ira de la polilla monstruosa voladora casi atravesaba el cielo. Mata, mata, absolutamente quiere matar a estos dos tipos odiosos. Polilla monstruo voladora, has dicho lo mismo más de una vez. Pero no puedes matarnos, es imposible ahora, imposible en el futuro y nunca posible. Con una mueca de desprecio, el cuerpo de Mohan también exuda un aura hacia el cielo. No hagas esas cosas superfluas, a continuación, decidamos al ganador. Desatando su poder demoníaco, Mohan encendió una llama Xiong Xiong con un aro. La polilla demoníaca voladora posee un poder demoníaco casi infinito, y cuanto más luches con él, mayor será la desventaja. Por tanto, Mohan ha decidido decidir el resultado con él. Ya que el Thunderdog no pudo matar a la Flying Demon Moth, usó un movimiento más poderoso que Thunderdog. Uh, resquebrajándose, la llama en el cuerpo de Mohan se volvió cada vez más próspera, e incluso las llamas se mezclaron con muchos rayos violentos. Luego, al momento siguiente, Mohan pisó el vacío y comenzó a correr continuamente. La velocidad es cada vez más rápida, y finalmente se convirtió en una enorme bola de fuego de truenos y relámpagos, como un meteorito que cae del cielo, cortando el cielo y arrastrando una larga cola de luz hacia la polilla monstruo voladora que está debajo. Rugido. Incluso la polilla demoníaca voladora sintió una gran amenaza, y rápidamente reunió su poder demoníaco y disparó una ola de fuerza demoníaca para detener a Mohan. La ola demoníaca de la polilla demoníaca voladora es realmente efectiva, ralentizando en gran medida la velocidad de Mohan y, al mismo tiempo, haciendo que Mohan sienta un gran dolor. Sin embargo, Mohan no tenía la intención de detenerse. Muere, polilla demonio voladora. Liberando desesperadamente su poder demoníaco, Mohan también rugió y rugió. Luego, bajo la mirada de innumerables pares de ojos, la ola demoníaca de Mohan que aplastó a la polilla demoníaca voladora continuó corriendo, y la enorme bola de fuego del rayo finalmente se estrelló contra ella. El cuerpo de la polilla demonio voladora. La luz deslumbrante casi atravesó el cielo, y finalmente el rostro de la polilla monstruo voladora mostró una mirada de asombro. No. Capítulo 90 Inuyasa. El dios perro más fuerte. Capítulo 108. Auge. Como una gran colisión entre el cielo y la tierra, la energía aterradora y deslumbrante se esparce continuamente como un arco de bola, y tanto el agua del mar como la tierra se exprimen constantemente. Incluso el campo de batalla al otro lado de la distancia se vio afectado. Una tormenta aterradora se precipitó y muchos monstruos que no tenían tiempo para encontrar refugio fueron arrastrados por el aire y luego se estrellaron contra el suelo. Durante un tiempo, hubo gritos y lamentos por todas partes, y todos estaban conmocionados y aterrorizados. La aterradora visión duró mucho tiempo, y cuando todo gradualmente volvió a la calma, solo quedó una pizca de lobuna en todo el mar y la tierra. Oye, ¿quién diablos ganó? Ni los monstruos en el reino de los diez mil monstruos ni los monstruos bajo el monstruo volador Moth estaban de humor para seguir luchando, y todos miraban el campo de batalla del otro lado. Allí, los dos gigantes han desaparecido, solo el mar turbio sigue corriendo de un lado a otro. No, había otra figura, que apareció de nuevo cuando la niebla se disipó. Es Moan quien ha recuperado su forma adulta. Su majestad, su majestad ganó. Oh oh oh. Los monstruos en el reino de los diez mil monstruos dieron vitores, pero los monstruos del lado de los monstruos voladores eran miserables. Sí, en el horrible enfrentamiento de ahora, fue Moan quien ganó. De pie en la superficie del mar, Moan respiraba continuamente. Para causar un golpe fatal a la polilla demoníaca voladora, Moan no dudó en consumir la mayor parte de su poder demoníaco, y ahora, incluso si quiere venir, tiene algunos temores persistentes. Pero todo esto vale la pena, destruyó por completo el cuerpo de la polilla monstruo voladora. Incluso si tienes un poder demoníaco infinito, incluso si tienes un cuerpo inmortal, destruiré completamente tu cuerpo y veré cómo puedes resucitar. Ja 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 ja. Después de derrotar a un poderoso enemigo, Moan no pudo evitar sentirse feliz por un tiempo. Sin embargo, en este momento, una luz deslumbrante apareció de repente en el mar, y luego una enorme bola de luz se elevó del mar. Cuerpo, mi cuerpo. El odioso monstruo perro, la odiosa frialdad. Ah. El sonido de la polilla demonio voladora provenía de la bola de luz y, al mismo tiempo, se podía ver la cara de la polilla demonio voladora rugiendo y luchando constantemente en la bola de luz. Moan no pudo evitar sorprenderse al principio, pero pronto se convirtió en una mueca de desprecio. Flying Demon Moth, deja de luchar, ya has perdido este duelo. Con la vista de Moan, es natural no dejar de ver, el grupo de luz frente a él es solo el poder del demonio y el alma de la polilla demoníaca voladora. Obviamente, el cuerpo ha sido destruido, pero el poder del demonio y el alma aún se pueden retener, Moan también tuvo que maravillarse de que este tipo sea realmente un monstruo. Pero está bien, Moan siempre ha codiciado el poderoso poder demoníaco de Flying Demon Moth. Sin el cuerpo, Flying Demon Moth ya no puede luchar contra Moan. No es solo dejarlo ir. Cuerpo, dame cuerpo. La polilla demonio voladora obviamente también entendió esto, rugió y voló hacia el campo de batalla en el otro lado. Mirando en la dirección donde volaba la polilla demonio voladora, los ojos de Moan no pudieron evitar encogerse levemente, y luego rápidamente se elevó en el aire, gritando al mismo tiempo. Quisi, deténlo. Moan entendió en un instante que el objetivo de Flying Demon Moth era Agatemaru, y quería usar el cuerpo de su hijo Agatemaru para resucitar. Al ver el alma de su padre volar aquí, Onixmaru obviamente entendió rápidamente las intenciones de su padre, y su rostro se puso pálido. Tiene la sangre de su padre. Si su padre toma su cuerpo, ciertamente puede resucitar perfectamente, pero ¿qué le sucederá entonces? Solo ser tragado por su padre es el único final. Sin pensarlo, Onixmaru se dio la vuelta y huyó. No debería ser tragado, no debería ser robado de su cuerpo, ni siquiera de su padre, la polilla demonio voladora. Cuerpo, dame cuerpo, píldora de Agata. La polilla demonio voladora gruñó mientras la perseguía, mientras que la mortal Agatemaru aceleraba desesperadamente. Sin embargo, la velocidad de la píldora de Agata es más rápida que la de la polilla demonio voladora en el estado del alma. Al ver que la píldora de Agata está a punto de ser atrapada y tragada por el demonio volador, Quisi finalmente brilló y se paró frente a la polilla del demonio volador. No te dejará triunfar. Desaparece por completo, polilla monstruo voladora. Con ambas palmas hacia afuera, Quisi bloqueó la persecución de la polilla del monstruo volador y, al mismo tiempo, inyectó constantemente su propio poder de purificación en el grupo de luz del alma de la polilla del monstruo volador. Como era de esperar, el grupo de luz del alma de la polilla demonio voladora de repente lanzó un grito extremadamente. Para para. Lo odio. Lo odio. Ah ah ah, el poder de purificación de Quisi tiene un efecto tremendo en las almas malvadas. El alma de la polilla monstruo voladora siguió rugiendo y rugiendo, pero la voz se hizo cada vez más pequeña, y finalmente fue completamente purificada y aniquilada. Quisi, gracias a ti. Después de ponerse al día, Mohan suspiró aliviado cuando vio esta escena. Finalmente derrotó a Flying Demon Moth, y si resucitaba con la ayuda del cuerpo de Onyx Pill, sería un poco jodido. No sacudiendo la cabeza, Quisi estaba a punto de decir algo, pero la bola de luz del alma de la polilla demonio voladora de repente emitió una luz deslumbrante. No, ahora no se puede decir que sea el grupo de luz del alma, el alma de la polilla demoníaca voladora ha sido purificada y aniquilada por Quisi, y ahora solo hay un grupo de luz demoníaca pura. No, sin el alma de la polilla monstruo voladora, estos poderes monstruosos estarán fuera de control. Quisi se sorprendió y Mohan no pudo evitar adormecer su cuero cabelludo. Inuyasha, el dios perro más fuerte capítulo 109. Él personalmente ha visto cuán aterrador es el poder demoníaco de la polilla demoníaca voladora. Si estos poderes demoníacos estallaran, definitivamente más aterrador que una bomba nuclear. Muévete del camino. Mohan empujó a Quisi, luego levantó la mano y agarró al enorme grupo de luces de poder demoníaco frente a él. Bajo el control de Mohan, la enorme masa de luz siguió encogiéndose y encogiéndose, y luego Mohan abrió la boca y se la tragó de un bocado. Con un bufido ahogado, un rubor enfermizo flotó en el rostro de Mohan, y todo el cuerpo emitía una luz deslumbrante, como si una bomba fuera a explotar en cualquier momento. Mohan. No vengas. Quisi estaba ansioso, pero Mohan gritó. Bajo la desesperada supresión de Mohan, el aterrador poder demoníaco que tragó en su vientre finalmente se calmó gradualmente, y la luz en el cuerpo de Mohan se disipó lentamente. Mohan, ¿estás bien? Quisi voló rápidamente, y Mohan acarició la mejilla de Fu Quisi y sonrió. No te preocupes, estoy bien. El poder demoníaco de la polilla demonio voladora es demasiado aterrador, ni siquiera yo puedo tragarlo de una vez, así que lo sellé temporalmente en mi cuerpo. Al ver que Mohan estaba realmente bien, Quisi finalmente dio un suspiro de alivio y luego cayó en los brazos de Mohan. Mohan, ninguno de nosotros puede perderte. No me asustes así en el futuro. Lo siento, Quisi, me preocupo por ti, nunca volveré a hacer esto. Al ver que Quisi, quien siempre ha sido fuerte, mostraba tal expresión, también se conmovió la parte suave del corazón frío, y abrazó a Quisi y dijo en voz baja. De hecho, Mohan ahora puede penetrar completamente el poder demoníaco de la polilla demoníaca voladora en el aire o incluso en el inframundo. Esta es la forma más segura y segura, pero es realmente difícil para él renunciar a este enorme poder, por lo que se arriesgó. Tragado en el abdomen, sellado en su cuerpo. Aunque el resultado final fue muy hermoso, no solo se evitó un desastre, Mohan también obtuvo el poderoso poder demoníaco de la polilla monstruo voladora, pero si hubiera un pequeño accidente en este momento, las consecuencias son simplemente inimaginables. Capítulo 91 Al mirar a Mohan y Quisi acurrucados en el aire, la píldora de Agatha del otro lado se estaba volviendo loca. El poder demoníaco, el poder demoníaco acumulado por su familia de polillas monstruosas voladoras de generación en generación fue tragado por Mohan. Ese es el poder demoníaco que debería pertenecerle. Si Quisi no hubiera bloqueado la polilla del monstruo volador y hubiera aniquilado el alma de la polilla del monstruo volador en este momento, Agatha Maru podría haber sido poseído y tragado por su padre, la polilla del monstruo volador y se hubiera llevado su cuerpo. Pero Agatha One no tendría la más mínima gratitud hacia Quisi, por el contrario, su corazón ya sangraba de dolor en este momento, y su corazón estaba lleno de odio por Mohan y Quisi. ¿Fueron estos dos tipos, cómo podrían ser las cosas así si no fuera por ellos? Poder demoníaco, su poder demoníaco. La idea de que el poder demoníaco de su clan de polillas demoníacas voladoras fuera arrebatado por Mohan de esta manera enloqueció a Agatha One, pero Agatha One sabía que era imposible para él recuperar ese poder. Un rastro de crueldad brilló en sus ojos, la píldora Onyx explotó y se precipitó hacia el cielo, y ni siquiera se molestó en preocuparse por los monstruos y sirvientes debajo de él. Quedarse con las colinas verdes no tiene miedo de que no haya leña. Esta es la declaración más lógica de su continente. Todos me esperan, el odioso perro demonio Mohan, la odiosa bruja Quisi, y un día mi píldora de Agatha vendrá para vengarse de ustedes y recuperar lo que debería pertenecerme. Onyx Maru era severo en su corazón mientras escapaba, pero la figura de Donlan apareció de repente y lo bloqueó. Agatha Maru, nuestra batalla aún no ha terminado, ¿a dónde quieres ir? Aléjate. Donlan dijo con una sonrisa, mientras que Agatha Maru rugió, y luego cortó a Donlan con una espada. En este momento, todavía estaba de humor para pelear, incluso su padre Moth fue asesinado, no hay absolutamente ninguna forma de que se quede. Así que debe huir ahora. Mirando la píldora de Agatha como un perro desconsolado, Donlan miró con sarcasmo y no continuó persiguiéndolo. No era que tuviera lástima por este tipo, pero alguien lo estaba esperando frente a él, y ella no necesitaba hacer otro movimiento. Efectivamente, la píldora de Agatha aún no había volado muy lejos, y otra figura apareció frente a él. Es el Sao Maru. Los ojos de Onyx Maru se pusieron rojos de inmediato, y estos tipos molestos siempre venían a obstaculizarlo uno por uno. Entonces muere por él. Obstinadamente. Y mirando la píldora de Onyx asesina, la píldora Shasen simplemente no mostró expresión. Onyx Maru, tu padre Moth está derrotado. Entonces tú también te quedas aquí. Sesumarud hizo a la ligera, y al mismo tiempo levantó los dientes de hierro rotos que se transformaron en una espada de dientes con una mano. Vi una ola de espíritus malignos envueltos continuamente alrededor de los dientes de hierro rotos, y luego los enormes dientes de hierro rotos fueron agitados por el sesumaru, herida de viento. La luz era deslumbrante, varios cortes feroces salieron disparados, luego cortaron el vacío y atacaron la píldora de Agatha. Onyx Maru no pudo evitar palidecer de horror y no pudo detenerlo. No pudo detener este ataque. Ah, como era de esperar, bajo el grito de Onyx Maru, su cuerpo fue destrozado cada centímetro por Windwound, y finalmente se convirtió en la nada. La caída de la píldora de Agatha también representa la derrota completa del padre y el hijo de la polilla monstruo voladora. Te diste cuenta del profundo significado de los dientes de hierro destrozados tan rápido, Moan, que estaba con Kuizi en la distancia, también vio esta escena de forma natural, con una sonrisa en su rostro. Y lombro que en Tohote es una espada lanzada con los colmillos de Moan. No es inusual poder usar la herida del viento en un solo momento de Moan, pero Sansen Maru se ha dado cuenta del diente de hierro roto en poco tiempo. Upanishad, pero depende completamente de su propio talento. Inuyasha, el dios perro más fuerte capítulo 110. Solo se puede decir que es su hija. El maestro Fe y Mot están muertos, y el maestro Onyx Maru también está muerto. Yo, ¿qué deberíamos hacer? Después de perder dos líderes uno tras otro, los monstruos restantes de la legión Flying Demon Mot entraron en pánico por un tiempo. Moan miró el campo de batalla de abajo y luego dijo, tu líder, el Flying Demon Mot, ha sido asesinado por mí. Ahora solo tienes dos opciones, ríndete o muere. Siendo barridos por la mirada de Moan, los monstruos de la legión Flying Demon Mot mostraron miedo. Pensé que estos tipos se rendirían si perdían a su líder, pero no esperaba que salieran algunas espinas. ¿Por qué deberíamos escucharte? Eso es, un monstruo de un país bárbaro. Todos, vayan juntos, mátenlos para vengar a Lord Mot y Lord Onyx Maru. Varios aguijones gritaron en voz alta, y Moan no pudo evitar estar un poco convencido. Efectivamente, el bosque es grande y hay todo tipo de aves. Pero como eres tan leal a tu maestro Mot y Onyx Maru, te enviaré a verlos. Demasiado perezoso para decir tonterías, Moan levantó la mano y la agarró, y de repente algunos monstruos que aún clamaban estallaron en una nube de niebla de sangre. Ahora, ¿hay alguien más? Moan miró a los otros monstruos nuevamente, y todos los monstruos restantes en el ejército de monstruos voladores se quedaron en silencio. Sí, hay un pero. Sumisión, sumisión, nos sometemos. Algunos monstruos optaron por rendirse, y luego otros siguieron a la multitud. Todos los monstruos restantes del ejército Flying Monster Mot inmediatamente arrojaron sus armas y cayeron al suelo uno por uno. Con un suave bufido, Moan también reprimió su intención asesina. Nunca hay una forma complicada de lidiar con estos monstruos, solo necesitas mostrar tu fuerza y crueldad, y luego todo es fácil de decir. Kipian, Red Devil Ghost. En. Limpia el campo de batalla y luego escolta a todos los prisioneros de regreso. ¿Sí? Moan ordenó a Kipian y Hong Xiegi, y Kipian y Hong Xiegi también respondieron respetuosamente. Su país de 10.000 demonios se encuentra ahora en la etapa de desarrollo, y lo que les falta es la mano de obra. Estos cautivos recibirán al menos 100 años de reforma laboral después de ser retirados. Si se rinden sinceramente, Moan puede darles la oportunidad de convertirse en ciudadanos del reino de los 10.000 demonios en el futuro, pero si todavía les guardan rencor, trabajen hasta la muerte. A continuación, Moan pidió a los soldados que murieron en el reino de los 10.000 demonios que se reunieran, y luego usó a Tianxeng Wang para matar a los pequeños fantasmas en el infierno y devolverlos a la vida. Como sus propios subordinados y soldados, es natural poder resucitar a Moan. En cuanto a aquellos que ni siquiera pueden encontrar el cadáver, no hay forma. Hasta ahora, la batalla entre el reino de 10.000 monstruos y la polilla monstruo voladora ha terminado oficialmente. El padre y el hijo de la polilla del monstruo volador fueron derrotados, y una gran cantidad de monstruos del ejército de la polilla del monstruo volador se convirtieron en cautivos del reino de 10.000 monstruos. No hay duda de que esto pertenece a la victoria de Moan. Pequeños, regresen. Oh. El campo de batalla ha sido despejado, y bajo el liderazgo de Moan, los monstruos del reino de los 10.000 monstruos desaparecieron en el cielo en una poderosa nube de demonios. La tierra volvió a estar en calma y el cielo estaba despejado. Solo el lobo en ese lugar parecía estar todavía contando lo que sucedió aquí, capítulo 92 El verdadero dios perro, parte 1 Lin Yue, estamos de regreso. Bajo la bienvenida de Lin Yue, Bao Xiangyi y otros, Moan y Kuizi regresaron a la corte. No solo derrotaron al poderoso enemigo invasor Flying Monster Mod, sino que también ganaron el poder demoníaco acumulado por la familia Flying Monster Mod de generación en generación. Se puede decir que esta vez están llenos de cosecha y una verdadera victoria. No, mereces ser tu majestad, la pequeña Mingía sabe que ganarás. Saltando sobre el cuerpo de Moan, dijo Mingía mientras chupaba sangre. Amigo, ¿no dijiste que definitivamente no soy el oponente de la polilla monstruo voladora, déjanos huir? Apretando a Mingía, Moan dijo sombríamente. ¿Eh, el pequeño dice eso? El viejo rostro se sonrojó, y luego Mingía comenzó a hacerse el tonto. Tienes. Moan respondió con seriedad, y luego inmediatamente agregó a Ming a la bala para volar. Su majestad. Su majestad. Ja ja ja, Mingía bailó y se convirtió en una estrella, y todos no pudieron evitar reír. Luego, triunfalmente, regresó al templo de Yun Kong, y lo siguiente fue recompensarlo. Moan nunca fue tacaño con sus subordinados, y todos los que se desempeñaron bien en esta batalla fueron recompensados por Moan, y luego ordenó un gran banquete para que todos los monstruos y soldados festejaran durante tres días y tres noches. Pero, naturalmente, Moan no los acompañaría juntos al carnaval. ¿Qué puede tener que acompañar un grupo de monstruos grandes y toscos? Después de beber unas copas de vino con Hong Xiegui y otros, Moan regresó a la habitación para ir con su pareja. Una esposa ha hecho algo vergonzoso y feliz. Fue una ridícula indulgencia y depravación, Moan estaba acostado en la cama incomparablemente cómodo, mientras que Lingyue Shianji y Kuizi se apoyaban débilmente en los brazos de Moan. Y no solo Lingyue Fairi Fairi y Kuizi, también hay otros cuerpos hermosos a su alrededor, incluidas hadas coquetas y hermosas brujas. A primera vista, es realmente hermoso y vertiginoso. Inuyasa. El dios perro más fuerte capítulo 111. Incluso Moan no pudo evitar suspirar, esta es la vida que el emperador debería vivir. Sintiéndose un poco desagradable, Moan volvió a juntar a Kuizi y Lingyue Shianji, y bajo la vergüenza de las dos mujeres, una vez más entró al mundo feliz con ellas. Tiempo, unos días después. Lingyue, Kuizi, me concentraré en absorber el poder demoníaco dejado por la polilla demoníaca voladora por un tiempo. Te dejo los asuntos externos, no hay emergencia, no dejes que la gente me moleste. Moan dijo, y Kuizi asintió. Déjenoslo sin preocupaciones, Moan. Naturalmente, tanto Kuizi como Lingyue Fairi Fairi se sintieron muy aliviados, Moan volvió a besar a las dos chicas, luego entró en la habitación secreta con una gran carcajada y cerró la puerta con un golpe. Esta habitación secreta fue construida por Moan cuando se construyó el templo Yun Kong antes, pensando que podría usarla cuando se retire en el futuro. Pero este es el mundo de Inuyasha. Es un monstruo que se cierra a sí mismo, por lo que básicamente no lo ha usado en estos años, pero esta vez resultó ser usado. Después de mirar el entorno en la habitación secreta inferior, Moan asintió con satisfacción, luego se sentó en el futón en el medio de la habitación secreta y siguió a esos cultivadores para cruzar las piernas y posar. Bueno, empecemos. En mi corazón, también lo estaba esperando. Con un pensamiento frío, levantó el sello de su cuerpo. Solo sentí un terrible poder demoníaco salir de su cuerpo, y Moan resopló y se sonrojó en su rostro. Pero todas estas eran cosas esperadas, Moan comenzó a tragar rápidamente mientras reprimía el poder del demonio. El poder demoníaco acumulado por la familia de las polillas demoníacas voladoras de generación en generación es muy aterrador, es casi infinito. Sentir el creciente poder del demonio en uno mismo, incluso si el corazón frío no puede evitar sentir el éxtasis. Si confía en su línea de sangre Tengu, puede capturar como máximo la mitad del poder demoníaco de la polilla monstruo voladora, además de refinar las impurezas para eliminar algunas de las partes que son difíciles de absorber, y la mitad restante no está mal. Sin embargo, debido a esta coincidencia, el poder demoníaco de la polilla demoníaca voladora se retuvo casi por completo, y a través de la purificación de Quisi, estos poderes demoníacos eran energía casi pura e incomparable, todo lo cual podía ser tragado por él. Incluso no hay necesidad de un refinamiento adicional. Si confías en el propio Moan, incluso si es para devorar a otros monstruos, no será suficiente acumular tanto poder demoníaco sin cientos de miles de años. Si confía en su propio cultivo puro, no necesita pensar en ello durante miles o decenas de miles de años. Pero ahora, tanto poder demoníaco está almacenado en el cuerpo de Moan para que él lo trague, algo tan bueno puede ser difícil de encontrar nuevamente en su vida. Y una vez que se consumió el poder demoníaco de la polilla monstruo voladora, Moan no podía imaginar lo poderoso que sería. Entonces Moan casi suelta su estómago, constantemente absorbido, constantemente tragado. Sin embargo, unos días después, maldita sea, ¿cómo es que hay tanto poder demoníaco? Sintiendo que todavía hay muchos poderes demoníacos en su cuerpo que no han sido tragados, la cara de Moan es extremadamente fea. No es que Moan no tenga paciencia, siempre y cuando pueda continuar devorando el poder del demonio y volverse más fuerte, y mucho menos unos días, puede mantenerlo incluso durante varios meses. Pero el problema es que ahora ya no puede consumir más poder demoníaco. Ya sea un monstruo o un ser humano, todo en este mundo tiene sus propios límites. El propio Moan posee un fuerte poder de monstruo, que es casi varias veces más que otros monstruos ordinarios. Ahora se ha tragado muchos poderes monstruosos acumulados por la familia de las polillas monstruosas voladoras de generación en generación, y su cuerpo finalmente alcanzó su límite y no pudo acomodar más. El poder del demonio. Incapaces de ser absorbidos y tragados, esos poderes demoníacos fuera de control arrasaron el cuerpo de Moan, causando que Moan sufriera sin cesar, incluso su cuerpo se hinchó. La situación actual es muy urgente y Moan también se enfrenta a una decisión difícil. O renuncie a la parte restante del poder demoníaco y libérelo del cuerpo, o rompa su propio límite y luego continúe absorbiendo y tragando. El primero es, sin duda, más seguro, y el segundo, sin duda, más riesgoso. Sin embargo, Moan rápidamente tomó una decisión. Quiere romper su límite y seguir devorándolo. No es que a Moan realmente le guste correr riesgos, ni es que Moan sea realmente codicioso. Con el poder que tiene ahora, podría estar en la cúspide de este mundo. Pero Moan tiene una intuición extremadamente fuerte. Si abandona esta oportunidad, su práctica futura y su crecimiento probablemente terminarán aquí. Una vez que una persona ya no puede progresar y crecer, ¿qué tan emocionante y divertida es la vida? Moan no quiere ser así. De hecho, esta es una aventura, pero también es una oportunidad única en la vida. Si puede romper sus límites, es posible que pueda ingresar a un nuevo reino. Aunque no hay ninguna razón, Moan tiene esta intuición, y es extremadamente fuerte. Por lo tanto, Moan decidió. Continuará devorando y luego romperá su límite. Capítulo 93 El verdadero dios perro, parte 2 Rugido. Con un gruñido parecido a una bestia en su boca, Moan continuó devorando el poder demoníaco de la polilla demoníaca voladora. Todo el cuerpo se hincha constantemente, e incluso se emite una luz deslumbrante desde el cuerpo. Es como una bomba extremadamente peligrosa, que puede explotar en cualquier momento. En este momento, Moan solo sintió el dolor en todo su cuerpo, la carne y la sangre, los huesos e incluso cada célula de todo el cuerpo eran extremadamente dolorosos. El aterrador poder demoníaco continuó impactando en su cuerpo, como si quisiera desgarrar por completo. La jaula se abre y luego regresa a la libertad. La situación actual es extremadamente crítica, incluso si Moan quiere rendirse, es imposible. Lo único que puede hacer es perseverar, siempre y cuando se relaje un poco, el aterrador demonio puede convertirlo en cenizas instantáneamente. El tiempo pasaba minuto a minuto y la situación de Moan empeoraba. Por un momento, el arrepentimiento brotó del corazón de Moan. Obviamente ha ganado suficiente poder, porque es tan codicioso, porque es tan aventurero. Mira, ahora me cuesta bajarme. Con un dolor ilimitado, Moan incluso ha sentido su límite, realmente ya no puede tragar más poder demoníaco. Inuyasa. El dios perro más fuerte capítulo 112. El maldito límite, ¿por qué no se ha roto? Si esto continúa, definitivamente morirá. Y no sólo él, una vez que el poder del demonio en su cuerpo estalle, todo el templo será destruido. Kuizi, Lingyue Shianghi, Shasengwan, todo el pueblo del templo será destruido con él. Por cierto, Kuizi. Lingyue. Pastillas asesinas. La conciencia de Moan se recuperó repentinamente, y luego una locura brillante interminable estalló en sus ojos. Él no debe morir, ni tampoco su esposa e hija. Maldito sea el límite, rómpalo. Oh oh. La boca de Moan una vez más dejó escapar un rugido de bestia, resistiendo desesperadamente el ataque del poder demoníaco en su cuerpo. No importa cuán doloroso o sufrimiento sea, nunca se rendirá. Toda la habitación secreta e incluso todo el templo comenzaron a temblar, y la luz en el cuerpo de Moan era aún más brillante hasta el extremo. Si la gente común estuviera aquí, se cegaría instantáneamente. Un lado corrió desesperadamente, y el otro lado se mantuvo desesperado, como si dos combatientes estuvieran luchando desesperadamente. El tiempo parece ralentizarse indefinidamente en este momento, y finalmente, auge. Como si el caos comenzara a estallar en el universo, la conciencia de Moan se quedó en blanco instantáneamente. Si expande continuamente su campo de visión hacia el mundo microscópico, puede encontrar que algunos grilletes misteriosos en el cuerpo de Moan finalmente se han roto. En otras palabras, bajo la locura de las nueve muertes de Moan, realmente rompió su propio límite. Tic. Tic. Como si gotas de agua cayeran sobre el lago en calma, el poder del demonio en el cuerpo de Moan se apretó y se concentró continuamente, y luego se convirtió en una energía misteriosa. Al principio fue una gota, luego dos gotas, luego tres gotas, como si fuera una reacción en cadena, el poder demoníaco en el cuerpo de Moan comenzó a transformarse frenéticamente al final. No solo eso, sino que también está sucediendo una visión asombrosa en el mundo del alma de Moan en este momento. Vi el alma de Moan cambiando y encogiéndose constantemente, y finalmente se convirtió en un círculo, un círculo perfecto. Inmediatamente después, una serie de líneas sobresalieron por encima del círculo, cruzando el círculo, dibujando una serie de líneas misteriosas. No solo eso, sino que huracanes, relámpagos, torrentes, llamas comenzaron a aparecer en el mundo del alma de Moan, incluso el asesino negro de Darkmoon Broken. Estas aterradoras visiones también se vertieron continuamente en el círculo y luego se convirtieron en misteriosas runas incrustadas en él. Si Moan viera estos cambios en su cuerpo en este momento, me sorprendería. Sin embargo, en este momento Moan había perdido el conocimiento y era completamente incapaz de controlar todo esto. Todo estaba sucediendo de forma natural. La situación ha ido completamente más allá del control de Moan. ¿Qué le pasará al final con estas visiones? Me temo que solo Dios lo sabe. Tiempo, unos años después, en el templo, una joven estaba parada afuera de la puerta de la habitación secreta. La niña tiene el pelo largo hasta la cintura, un rostro de fama mundial, cuatro patrones de demonios rojos en el rostro y una marca en forma de media luna en la frente. Es la hija de Moan, Shasengwan. En comparación con hace unos años, la apariencia del Shasengwan no ha cambiado mucho, pero el temperamento se ha vuelto más maduro y frío. Shasengwan, realmente estás aquí de nuevo. Sonó una voz y dos figuras vinieron de afuera al mismo tiempo. Es la elegante y lujosa princesa de las hadas Lin Yue y la hermosa y santa Kuizhi en uniforme. Mi madre. Echando un vistazo a Lin Yuezhi y Anji y Kuizhi con calma, Shasengwan gritó con indiferencia. Ni la voz ni la expresión parecían ver la más mínima emoción. Kuizhi y Lin Yuezhi y Anji no pudieron evitar sentirse impotentes, la personalidad de Shasengwan ha sido relativamente fría desde la infancia, pero en los últimos años se ha vuelto más hería. De alguna manera, todavía dirían algo frente a ellos, y otras personas que quieran hablar con ella es simplemente una esperanza extravagante. Y la razón de todo esto naturalmente hace frío desierto. Mirando la habitación aún cerrada, Kuizhi parecía preocupada, mientras Lin Yuezhi y Anji apretó los dientes. Moan dijo al principio que iba a devorar el poder demoníaco de la polilla demoníaca voladora para que no lo molestaran. Todos pensaron que tomó unos días, pero este tipo en realidad entró por varios años. No sé qué sucedió adentro, y las hijas de Kuizhi están naturalmente muy preocupadas, pero toda la habitación secreta está envuelta por una poderosa fuerza misteriosa, incluso si quieren entrar y verificarlo, no hay forma. No te preocupes, Shasengwan, tu padre estará bien. Kuizhi consoló al Shasengwan, pero ella se consoló a sí misma. Si hubieran sabido que este tipo de cambio sucedería, tal vez deberían haber detenido a Moan en primer lugar. La madre y la hija se quedaron fuera de la habitación secreta durante mucho tiempo antes de finalmente prepararse para irse juntas. En los últimos años, tal escena no ha sucedido por primera vez. Sin embargo, las tres madres e hijas aún no se han alejado mucho, para arear. Una misteriosa ola de poder vino de la cámara secreta, y luego toda la atmósfera y todo el templo comenzaron a temblar constantemente. Inuyasa, el dios perro más fuerte capítulo 113. Al igual que hace unos años. Podría ser, pensando en algo, Kuizhi, Lingyush y Anji y Shasengwan se dieron la vuelta rápidamente. Pero antes de que pudieran hacer algo, de repente hubo un fuerte estallido en la habitación secreta, y algo pareció salir bruscamente de él. Salir afuera. Sintiendo el aura del frío desierto, Kuizhi, Lingyush y Anji y Shasengwan volaron fuera del templo rápidamente. Efectivamente, vieron a Moan flotando sobre el templo afuera. Moan. El rostro de Kuizhi estaba sorprendido. Antes de pensar en eso, estaba a punto de volar con el Shasengwan, pero Lingyush y Anji la detuvo. Espera, algo anda mal con ese tipo. Frunciendo el ceño profundamente, dijo el hada inmortal Lingyue. Después de que Lingyush y Anji se lo recordara, Kuizhi y Shasengwan finalmente se enteraron. De hecho, Moan se ve muy extraño ahora. Ya sin apresurarme, bajo las miradas de Kuizhi, Lingyush y Anji y Shasengwan, vi a Moan en el cielo abriendo lentamente los ojos, y luego al momento siguiente, mirando hacia el cielo, un deslumbrante haz de luz brotó del cuerpo de Moan. El enorme rayo de luz se precipita continuamente, incluso atravesando la atmósfera de la tierra, precipitándose hacia el universo infinito. Capítulo 94 El verdadero dios perro, parte 2 ¿Qué pasó? Su majestad. Su majestad. ¿Qué le pasa a ese rayo de luz? También se reunió un grupo de monstruos que incluía a Baoxianji, Daodao Zai, Minghia, Kitian y Ongxiegi. Al mirar la asombrosa visión en el cielo, los rostros de todos se llenaron de conmoción y sorpresa. Pero Kuizhi, Lingyush y Anji no les respondieron, incluso ellos estaban conmocionados y desconcertados ahora, y no sabían qué pasó con el cuerpo de Moan. Rápido, miren, chicos, miren. Alguien volvió a exclamar, y luego los rostros de todos volvieron a mostrar una profunda conmoción e increíble. Vi el cielo reflejado por el rayo de luz distorsionado gradualmente, y luego surgió una imagen enorme y magnífica, filas de palacios y pabellones, palacios de hadas danzantes, es como el país de las hadas de la leyenda. No, no me gusta, tal vez realmente lo sea. El reino del cielo donde los inmortales y los dioses viven en la leyenda. En este mundo Inuyasa, el cielo y la tierra se dividen en cielo, tierra y humanos. El mundo humano es el mundo en el que viven los seres humanos comunes, los monstruos y otras criaturas, que es el mundo en el que Moan se encuentran ahora. La tierra es el hogar de los muertos y pertenece al mundo de los muertos. El cielo por encima de los dos es el mundo donde viven los inmortales y los dioses. Se dice que algunas almas bondadosas y desprendidas pueden ascender al cielo después de la muerte. Pero, ¿cuál es la situación ahora? El reino del cielo y el reino de la tierra parecen estar conectados. Sin embargo, esta asombrosa visión no duró mucho. El rayo de luz en el cuerpo de Moan se redujo gradualmente y la escena celestial en el cielo desapareció lentamente. Todos dieron un largo suspiro de alivio. Si los cielos y la tierra están realmente conectados de esta manera, me temo que el mundo entero caerá en el caos. Moan, ¿qué es esto? Parecía que no había peligro, todos volaron rápidamente por el aire y miraron a Moan. Kuizi, Lingyue, Shasenguan y todos. Mirando a todos uno por uno, el rostro de Moan mostró una sonrisa. Aunque yo no lo tengo muy claro, pero, parece que me he convertido en un verdadero dios perro. Sí, así le dijo el recuerdo del despertar en el linaje de Moan. Ya no es un monstruo ordinario, ni una criatura ordinaria, sino que se ha convertido en un dios real, una existencia que trasciende a todos los seres. Como era de esperar, no importaba que fueran Kuizi o Baoxiang y todos, se quedaron mudos durante mucho tiempo con la boca abierta. En el dormitorio, la enorme cama estaba hecha un desastre. El Moan del medio abrazó a Kuizi y Lingyue Shasenguan cómodamente, mientras que Kuizi y Lingyue Shasenguan estaban en el cuerpo colapsado con una expresión de vergüenza en sus rostros. Este chico malo acaba de salir y decir que se había convertido en un verdadero dios perro, y luego los llevó al dormitorio para hacer este tipo de cosas. Sin embargo, a pesar de que este chico malo es odioso, al ver que Moan está bien ahora, Kuizi y Lingyue Shasenguan finalmente pueden soltar una gran piedra. Por supuesto, Kuizi puede expresar su amor y ternura a Moan sin reservas, pero el hada arrogante no admitirá que ella también está preocupada por este chico. Moan, ¿realmente te has convertido en un dios? Después de recuperar algo de fuerza, Kuizi trató de sostener su cuerpo y luego preguntó. Aunque los sentimientos de Moan han sido muy diferentes ahora, y ni siquiera puede sentir el más mínimo aura de demonio, sino un aura sagrada, Kuizi todavía es un poco increíble. Ah, aunque yo mismo estoy sorprendido. Tocó la mejilla de Fukuizi, Moan sonrió. Tal como dijo Moan, de hecho, incluso él mismo no esperaba que después de romper su propio límite, se convirtiera en un dios. Se puede decir que ya no tiene el mismo nivel de vida que antes. En el mundo de Inuyasa, hay inmortales y dioses, como Inuyasa y Kadome, los dioses del agua, los dioses de los simios, los dioses de los melocotones, los dioses de los dos Kuai, etc. que encontraron durante su viaje a encontrar el jade de las cuatro almas, es solo que la mayoría de estos inmortales y dioses no son muy fuertes, y la cantidad de apariciones es muy poca, por lo que no tienen sentido de existencia. Sin embargo, Moan es diferente de los inmortales y dioses que aparecieron en la obra original. No depende de los sacrificios humanos y la adoración para convertirse en un dios, ni depende de un cultivo especial para convertirse en un dios, sino que confía completamente en la fuerza incomparable para acumular y romper su propia vida. Conviértete en dios sucesivamente. Inuyasa. El dios perro más fuerte capítulo 114. En lo que respecta al poder, Moan hoy puede matar completamente a todos esos inmortales y dioses que aparecieron en el Inuyasa original. De hecho, después de romper su propio límite, el poder demoníaco de la polilla demoníaca voladora ya ha sido absorbido. La razón por la que Moan se quedó en la habitación secreta en los últimos años es porque ha estado en proceso de transformación. Ahora que la transformación se ha completado para convertirse en un dios, el cuerpo de Moan ha sufrido cambios que estremecen la tierra. Por ejemplo, Moan ya no tiene la energía demoníaca y el poder demoníaco que alguna vez tuvo, y lo reemplazó con un poder divino más avanzado. En segundo lugar, Moan ahora ha roto los límites de la vida y la muerte desde el nivel genético, poseyendo un poderoso cuerpo de dios, un cuerpo inmortal. Sin mencionar las manos y los pies rotos, puede recuperarse fácilmente incluso si le cortan la cabeza y le extraen el corazón. Siempre que el cuerpo no sea completamente destruido por un ataque devastador, puede recuperarse fácilmente incluso si solo hay un cabello o una gota de sangre. Y no solo eso, Moan puede sentir claramente que su cuerpo ha dejado de envejecer por completo. Aunque los monstruos tienen una larga vida útil, todavía están envejeciendo lentamente, pero la situación actual de Moan es diferente. Mientras no sea atacado y destruido por el mundo exterior, puede vivir la misma vida que el cielo y sobrevivir indefinidamente. Moan no sabía si otros inmortales y dioses podrían ser como él, pero esto solo era muy poderoso. Y hay una diferencia al final, es decir, Moan descubrió que ahora no tiene alma, y su alma se ha convertido en un dios. En el transcurso de estos pocos años de transformación, Moan ha estado en un estado inconsciente, por lo que la razón específica por la que Moan no está muy clara. Sin embargo, el recuerdo despertado de la sangre y la información de la divinidad nunca serán destruidos mientras la divinidad no sea destruida. Incluso si el cuerpo está completamente destruido, mientras la divinidad todavía esté dentro, puede capturar completamente a otros monstruos o humanos. El cuerpo ha resucitado. Después de romper los límites de su propio nivel de vida de un monstruo a un dios, Moan tiene demasiados atributos de error. Y esto es solo lo que Moan ya sabe, tal vez hay más que no sabe. Incluso Moan no puede evitar suspirar, solo ha estado en este mundo durante cientos de años y la trama real aún no ha comenzado. Inuyasa, Kikyo y Kagome no han nacido, y el malvado gran jefe Naraku todavía está allí. Sin aparecer, él ya es tan invencible y tan poderoso, ¿realmente puede ser? En realidad. En este momento, Moan no pudo evitar simpatizar con las pobres criaturas que podrían convertirse en enemigos de él en el futuro, Moan, ya deberías poder ir a los cielos ahora, ¿verdad? También hubo una visión que conectaba los cielos y el mundo humano antes, la voz de Kikyo llevó a Moan de regreso a Dios. Ah, siento el llamado de los cielos. Si quiero, puedo ir a los cielos en cualquier momento. Sin embargo, todavía estás aquí, ¿cómo podría dejarte en paz? Moan acarició suavemente a Fu Kikyo, y Kikyo se conmovió de inmediato sin cesar. Muchos cultivadores quieren convertirse en inmortales e ir a los cielos, pero Moan eligió quedarse para ellos de manera tan decisiva, Moan, Kikyo, mirándose el uno al otro, Moan y Kikyo pudieron sentir el amor del otro, y luego ambos se besaron y comenzaron a mezclarse. Y mirando a Moan y Kikyo, el hada inmortal Lin Yue a un lado estaba extremadamente avergonzado. Estos dos chicos, después de todo, empezaron de nuevo. Sin embargo, ¿cómo pudieron Moan y Kikyo olvidarse de algo tan feliz? Lin Yueh y An Gi, bajo la exclamación avergonzada de Lin Yueh y An Gi, los dos la empujaron hacia eso, capítulo 95. Moan se convirtió en un verdadero dios perro, pero aquellos que conocían a Kuizi, Lin Yueh y An Gi, Sha Sen Wan y Bao Xiang Yi eran los miembros principales del reino de los diez mil demonios. ¿No cambió simplemente de un monstruo a un dios? En realidad, no es nada grandioso y no hay necesidad de gritar que todo el mundo lo sabe. Siempre ha insistido en ser discreto, discreto, después de que el poder del demonio que se tragó a la polilla demoníaca voladora alcanzó su límite, Moan tuvo una intuición extremadamente fuerte. Mientras pudiera romper su límite, podría avanzar a un nivel completamente nuevo. Moan no sabía por qué tenía esa intuición en ese momento, tal vez provenía de una especie de instinto de vida. Si este es el caso, Moan comprende un poco el comportamiento de la polilla monstruo voladora. Se dice que la polilla demonio voladora ha heredado el poder de su clan de sus padres y ancestros, y ya posee un poder demoníaco extremadamente poderoso. En lugar de acumular más poder demoníaco, también podría desarrollar algunos de sus propios secretos y trucos para ser más útil. Pero, de hecho, la polilla demonio voladora no lo hizo. Durante la batalla inicial con Moan, la polilla demonio voladora no usó secretos ni trucos poderosos. El único demonio libo que se puede usar desde el punto de vista de Moan también es burdo, completamente. Está confiando en su poderoso poder demoníaco para crear con fuerza un poder destructivo. Obviamente, no hay falta de poder demoníaco, e incluso ha alcanzado el nivel de exceso de poder demoníaco, pero la polilla demoníaca voladora sigue siendo muy persistente en querer obtener más, incluso a expensas de causar disputas que invadan Dongin. Pensando en ello ahora, tal vez la polilla monstruo voladora también tenga ese tipo de instinto de vida. Mientras acumule más poder, puede intentar romper su propio límite y avanzar a un nivel superior. Aunque parece que esto es muy posible, ahora son sólo conjeturas indiferentes, y no puede garantizar si es así o no. Pero estas cosas no importan ahora, de todos modos, la polilla monstruo voladora ha sido derrotada, y el poder demoníaco acumulado por su familia de generación en generación también es barato. Aunque el resultado final fue muy hermoso, Moan absorbió por completo y se tragó el poder demoníaco de la polilla demoníaca voladora, y también rompió su propio límite de vida y avanzó para convertirse en un dios, pero sólo el propio Moan conocía el peligro, incluso si quería venir a Moandú ahora. Todavía hay algunos temores persistentes, y realmente no quiere volver a hacerlo por segunda vez. Pero después de este incidente, Moan también valora aún más todo lo que tiene ahora y vive con sus dos esposas todos los días como una vida sin pegamento. Afortunadamente, ahora el reino de los diez mil demonios se ha desarrollado y puede funcionar con normalidad incluso si no los necesitan para ocuparse de sus asuntos. De lo contrario, el imperio que se ha establecido con gran dificultad tendrá que ser derrotado por su débil rey. Por cierto, Moan también escuchó sobre Shaseng Wan de Kuizi y Lin Yuoshianji. Shaseng Wan heredó la sangre de los monstruos de Moan y Lin Yuoshianji. Era un monstruo puro que había estado siguiendo el poder de la fuerza, e incluso Moan sabía que se había admirado mucho a sí misma desde que era una niña. Respecto al carácter cada vez más indiferente de Shaseng Wan, Moan también tiene dolor de cabeza. Se dice que han amado mucho a Shaseng Wan desde que eran jóvenes y no dejarán que desarrolle ese carácter, pero ella se ha vuelto así. Bueno, estas cosas solo se pueden decir que son innatas. De hecho, si lo piensa detenidamente, este no es un gran problema. Si tienes una personalidad fría, puedes ser frío, siempre y cuando no lo tuerzas. Además, es mejor para su hija convertirse en una diosa fría que convertirse en esos tontos dulces blancos. Sus padres no tienen que preocuparse de que algún día un niño apestoso la engañe. Las hijas son todas las pequeñas amantes de la vida anterior del padre. ¿Cómo pueden dejar que los otros mocosos apestosos se sientan abrumados? Efectivamente, deberían ser criados a su lado por siempre jamás. Bueno, eso es todo, Moan ya ha decidido en su corazón egoístamente. En este día, en el divino palacio de Jade de Quisi, Moan se acostó perezosamente en el regazo de Quisi, Quisi cuidó con cuidado el cabello largo de Moan. En el costado había una dama y varias otras hermosas brujas, pelando frutas para Moan y alimentándose con las frutas peladas en su boca pieza por pieza. En los días en el templo, Moan pasó la mayor parte del tiempo en el aren excepto para escuchar los informes de Bauxiangui y ocuparse de algunos asuntos estatales. Cuando estuvo en el palacio Shenyu de Quisi, lastimó a Quisi y a sus brujas, y cuando estaba en el palacio Lingyue de Lingyue Xianghi, lastimó a Lingyue y su grupo de hadas. Y si fuera en su propia habitación, entonces Quisi y Lingyue Xianghi serían atrapados y lastimados juntos. Inuyasa. El dios perro más fuerte capítulo 115. Bueno, no seas muy gracioso todos los días, por supuesto, Moan no caía así todos los días, y todavía estaba haciendo algunos negocios mientras caía. Por ejemplo, recientemente, Moan estaba estudiando la divinidad en su cuerpo. Vi la palma de Moan y la deidad apareció en su mano. Cuando las palmas se cerraron, la divinidad voló y desapareció. Después de estos días de investigación, Moan realmente ha desarrollado algunas puertas. En primer lugar, la divinidad fue transformada por el alma de Moan, que se puede decir que es lo más importante en él ahora. Mientras no se destruya la divinidad, él nunca será destruido. En segundo lugar, hay muchos patrones en la divinidad, y hay algunas runas misteriosas incrustadas entre esos patrones. Después de la investigación de Moan, descubrió que cada runa representa un tipo de poder que posee ahora. Por ejemplo, algunos representan el poder del viento, algunos representan el poder del agua, algunos representan el poder del fuego, algunos representan el poder del trueno y el relámpago, e incluso algunos representan el poder del inframundo. En otras palabras, si se traga más habilidades en el futuro, es probable que estas habilidades se conviertan en una runa y se impriman en su divinidad, haciendo que su divinidad sea más perfecta y poderosa. Además, Moan también descubrió una cosa, es decir, su divinidad también puede almacenar energía, y parece que se puede almacenar infinitamente. Después de convertirse en un dios, el poder demoníaco de Moan se transformó naturalmente en un poder divino. Y el poder divino es, sin duda, un poder más avanzado. Después del experimento de Moan, alrededor de docenas de poderes demoníacos se pueden transformar en un poder divino. En otras palabras, a través de esta conversión mágica, el cuerpo de Moan ahora puede tener docenas de veces el poder que alguna vez tuvo. Sin embargo, todavía hay un límite para el poder que el cuerpo puede tener, pero la divinidad transformada por el alma está completamente ausente. Incluso Moan ha inyectado todo su poder divino actual en la divinidad, y no siente lo más mínimo, y no siente la divinidad en absoluto. El límite es. Esto es un poco poderoso. El atributo peculiar que posee la deidad hace que Moan ya no tenga que preocuparse por su exceso de poder en el futuro. Puede crecer infinitamente y acumular su poder infinitamente. Aunque no era la primera vez, Moan no pudo evitar gritar magia. Además, Moan siente débilmente que la función mágica y la magia de la divinidad es definitivamente más que eso. Por capricho, Moan inyectó un sentido propio en la divinidad, y luego no pudo evitar dejar escapar un shock. ¿Qué pasa, Moan? Cuisi preguntó con sospecha, y las damas a su lado y varias otras brujas también lanzaron una mirada curiosa. Encontré algunas cosas interesantes, déjame decirte más tarde. Una sonrisa apareció en su rostro, luego Moan cerró los ojos e inyectó su conciencia en la divinidad nuevamente, capítulo 96. Después de poner su conciencia en la divinidad, Moan solo sintió que había entrado en un tiempo y espacio mágico. Y cuando Moan volvió a abrir los ojos, Moan descubrió que ya no estaba en el templo, sino que apareció en un lugar extraño. Aquí está. Moan miró el entorno circundante y vio que el lugar en el que se encontraba ahora era una cabaña simple, que parecía un pequeño santuario en ruinas. Había una estatua de dios al lado de Moan. Aunque también era muy antiguo, Moan lo reconoció como Lin Yue Xiang Ji. Además, él mismo se ha convertido en un dios ahora. No, para ser más precisos, la conciencia de Moan estaba unida a una estatua de dios que lo consagró a él y a Lin Yue Xiang Ji en un santuario. Después de averiguar aproximadamente lo que estaba sucediendo, Moan no pudo evitar gritar magia. Simplemente lo probó por capricho. No esperaba que la deidad tuviera una habilidad tan mágica. Sin embargo, justo cuando Moan estaba a punto de intentar darse la vuelta, la puerta de madera del santuario se abrió de repente, y luego algunas pequeñas figuras entraron corriendo. Venid por mí, venid por mí. Ja ja ja, tan pronto como entraron algunos pequeños, los persiguieron y jugaron. Todos deberían ser niños del pueblo. Pero los pequeños no han jugado por mucho tiempo, otra anciana entró, detuvo a los pequeños y les dio una lección seria, y finalmente dijo. Este es un santuario dedicado a Lorinugami y Senigme. No puedes venir aquí de nuevo para causar problemas. Hola. Los pequeños estuvieron de acuerdo y luego huyeron descuidadamente. La anciana negó con la cabeza impotente, recogió el trapo y limpió con cuidado las estatuas de Moan y Lin Yue Xiang Ji, luego se arrodilló en el futón y dijo. Maestro Inu Dios, Maestro Xiang Ji, por favor bendice a nuestra aldea para que esté segura y protegida de los ataques de los monstruos. Por favor, bendice a nuestra aldea para que tenga una buena cosecha hoy y nadie morirá de hambre, sintiéndose interesante, Moan escuchó pacientemente. Sin embargo, Moan podía ver a la anciana, y la anciana obviamente no podía ver a Moan. Después de regañar durante mucho tiempo frente a las estatuas de Moan y Lin Yue Xiang Ji, la anciana se levantó, se fue y cerró la puerta del santuario. Parece que hay un poder extraño en este momento, el santuario estaba en silencio nuevamente, y Moan, que estaba en el ídolo, murmuró para sí mismo. Cuando la anciana se estaba rindiendo homenaje a sí misma y a Lin Yue Xiang Ji, Moan claramente sintió una fuerza volando hacia la estatua de él y Lin Yue Xiang Ji. Aunque es muy débil, no puede haber ningún error. Moan lo sintió con cuidado, y luego sus ojos no pudieron evitar iluminarse. Efectivamente, hay un poder oculto en los dioses de él y Lin Yue Xiang Ji, y también son muy ricos. Este poder no es el poder demoníaco usado por los monstruos, ni el poder espiritual usado por Kuizi y las brujas, ni el poder divino usado por Moan ahora, si tienes que describirlo, debe considerarse como una especie de poder de oración. En el mundo de Inuyasa, hay muchos dioses que nacieron de sacrificios humanos. Se dice que dependen de los sacrificios de incienso humano para ganar poder. Este debería ser el poder de la oración. Cuando Moan se acercó a Kuizi y salió con Kuizi para destruir a los monstruos, también visitó algunas aldeas donde él y Lin Yue Xiang Ji estaban consagrados, pero no notó nada anormal en ese momento. Obviamente, monstruos y humanos con poderes de oración ordinarios. No puedo sentirlo, solo los verdaderos dioses pueden detectarlo. Con un corazón interesante, Moan trató de llevar el poder de la oración del ídolo a su divinidad. Inesperadamente, esta prueba es realmente factible. El poder de la oración acumulado en el ídolo durante cientos de años se vertió continuamente en la divinidad de Moan, y luego se transformó en puro poder divino en la divinidad y se convirtió en parte del poder de Moan. Inuyasa. El dios perro más fuerte capítulo 116. Aunque no vale la pena mencionar estos poderes a Moan hoy, es solo una estatua de un dios. Si hay 10 estatuas, 100 estatuas, 1000 estatuas, pensando en esto, incluso Moan no pudo evitar estar emocionado. Además de cultivarse a sí mismo, además de usar la sangre del Tengu para tragarse el poder demoníaco de otros monstruos, parece haber encontrado una nueva forma de acumular poder. El estado de ánimo estimulante duró mucho tiempo, y Moan trató de absorber el poder de la oración en la estatua del Hada Inmortal Lin-Yue en su divinidad, pero el poder de la oración en la estatua del Hada Inmortal Lin-Yue no pudo ser absorbido por él. En absoluto. Después de intentarlo varias veces seguidas, se obtuvo el mismo resultado, y Moan también mostró una expresión pensativa. Parece que el poder de este tipo de oración es diferente del poder ordinario. Todos están etiquetados, y puede quitárselo, y no puede tomarlo si no lo está. Si quieres, si realmente puedes quitar el poder de las oraciones de otras personas, no podrían los otros dioses que han sido sacrificados por humanos también tomar las mías hoy y yo te llevaré mañana. Después de dejar de lado sus propios pensamientos cuidadosos, Moan intentó todo tipo de cosas y descubrió que no había otras ganancias, y luego retiró su conciencia. Cuando Moan abrió los ojos, Moan descubrió que había regresado al templo nuevamente y que todavía estaba acostado en el regazo de Cuisi. Moan, ¿qué encontraste hace un momento? Al ver que Moan recuperaba la conciencia, preguntó Cuisi. No había nada que ocultar, Moan le dijo a Cuisi y a los demás lo que acababa de experimentar. Después de escuchar el relato de Moan, las brujas como Cuisi o Yuan Mai mostraron asombro. Moan, realmente te ves cada vez más como un dios adulto ahora. HMPH, ahora soy un dios de verdad. Cuisi no pudo evitar suspirar, y Moan estaba un poco orgulloso. De hecho, Moan no esperaba que, después de convertirse en dios, pudiera reunir el poder de las oraciones de los seres sintientes. No es de extrañar que tantas personas e incluso tantos monstruos hayan querido convertirse en inmortales y dioses desde la antigüedad. El cuerpo inmortal tiene una duración de vida ilimitada y también puede acumular el poder de la oración por los sacrificios de incienso en el mundo humano. Este beneficio es tan extraordinario. Cuisi, cuida mi cuerpo, y absorberé las aspiraciones de otros lugares. Moan le dijo a Cuisi, y luego hundió su conciencia en la divinidad. Simplemente absorbió el poder de la oración de un dios, y todavía hay muchos dioses en otros lugares que pueden ser absorbidos. Pero lo que avergonzó a Moan fue que sólo sintió la existencia de una docena de dioses. Pensando que cuando él y Linguish y Anji viajaron por el mundo humano, las aldeas que salvó fácilmente eran mucho más que eso. Como resultado, sólo una docena de pueblos sabían que estaban agradecidos por las estatuas que les habían construido. Fue realmente escalofriante. Bueno, Moan también sabía que era codicioso. Incluso si salvas su aldea, no necesariamente tienen que construirte una deidad. Además, después de tantos años, hay más de una docena de pueblos que consagran a la deidad de Lingyue Fairey. Olvídalo, una docena más o menos. Hundiéndose en su mente, Moan está absorbiendo constantemente el poder de la oración acumulado en los ídolos. Sin mencionar que el poder de aspiración acumulado por más de una docena de dioses durante cientos de años es realmente mucho. Aunque no puede resistir el poder de un monstruo grande, también es suficiente para resistir el poder de un monstruo mayor. Aunque el poder demoníaco de un monstruo de alto nivel no es nada para Moan hoy, esto es como caer del cielo, no lo dejes ir por nada. Sin embargo, cuando Moan estaba a punto de absorber el poder de aspiración del ídolo en la última aldea, sucedió algo inesperado. Lo que Moan no esperaba era que esta aldea estuviera siendo atacada por monstruos. Capítulo 97 aparece el dios perro. No tengan miedo, todos, debemos proteger nuestra aldea. Los humanos triviales se atreven a resistir a nuestros monstruos y no pueden evitarlo. Mátalos, mátalos a todos. Oh oh. El fuego ardió en el cielo, y en una aldea humana, muchos monstruos estaban masacando a los humanos en la aldea. Aunque los hombres de la aldea tomaron armas y trataron de resistir, estaban demasiado débiles frente a los poderosos monstruos, gritando una y otra vez y siendo asesinados y devorados por los monstruos uno por uno. Oh oh, mamá, estoy tan asustada. Para ser comido, todos seremos comidos. En los santuarios del pueblo, las mujeres y los niños que se escondían en el interior se estremecieron. Al escuchar los constantes rugidos y gritos provenientes del exterior, todos sintieron un miedo y una desesperación sin fin. Hija, no tengas miedo, Lorinu Dios y Lorfairi definitivamente nos protegerán. Entre la multitud, una madre consolaba a su asustado hijo. En su aldea, hay leyendas de Lorinugami y Lorshianji. Se dice que su aldea fue atacada por monstruos hace mucho tiempo, pero fueron Lorinugami y Lorshianji quienes vinieron del cielo los que salvaron su aldea. Pero la pálida madre sabía que la leyenda era solo una leyenda, esta vez me temo que incluso Lorinu Dios y Lorfairi no vendrán a rescatarlos nuevamente. Ja ja ja, humanos, hay humanos aquí. De repente, un monstruo irrumpió en el santuario y encontró a las mujeres y los niños escondidos en él. Se rió y atrajo a más monstruos. Las mujeres y los niños gritaban una y otra vez, tratando de escapar pero no había forma de escapar. No mucho después, todo el santuario fue destrozado por los monstruos que entraban y, de un vistazo, el área circundante estaba llena de monstruos con una saliva aterradora. Todo el mundo no pudo evitar la desesperación, se acabó, esta vez su aldea estaba realmente acabada. Oh, come. Siguiendo la orden de los monstruos con cabeza, todos los monstruos repentinamente rugieron y rugieron emocionados para comenzar su fiesta de carnaval. Sin embargo, en este momento, tararear. Hubo un temblor en la atmósfera, y luego una luz deslumbrante salió de la estatua del dios Inu en el santuario. ¿Qué, qué es eso? Brilla, la estatua del Orinugami brilla. Algunos aldeanos exclamaron, y bajo la mirada de todos los aldeanos y monstruos, vieron una figura separada de la estatua del dios Inu. Una magnífica armadura con tres espadas en la cintura. Inuyasa, el dios perro más fuerte capítulo 117. Es Moan. Pero para ser precisos, no era el verdadero Moan. En este momento, el cuerpo de Moan todavía estaba en el templo de las nupes en el reino de los diez mil demonios, y lo que apareció aquí fue solo una manifestación que condensó usando el poder de los dioses. Aunque el cuerpo emana una deslumbrante luz sagrada, parece un poco ilusorio como un fantasma. Inu, señor Inu dios. Es el señor Inu dios. Ha aparecido, Lorinugami ha aparecido. Algunos aldeanos exclamaron con incredulidad. No esperaban que la leyenda en la aldea fuera cierta, Lorinu dios realmente vino a salvarlos. Los aldeanos que habían estado desesperados lloraban de alegría. Uno por uno, se arrodillaron y adoraron a Moan, rezando para que Moan pudiera salvar su aldea nuevamente. ¿Quién es usted? Después de volver a sus sentidos, los monstruos de repente mostraron un color vigilante, todos sospechosos. ¿Este tipo, no debería ser un dios descendiendo? Sacudiendo sus manos, Moan sintió su maravilloso estado en este momento, y luego miró a los monstruos. Soy Moan, el dios perro Moan, el santo patrón de este pueblo. Monstruos malvados, salgan de aquí ahora. Moan habló lentamente y al mismo tiempo hizo una aparición divina. Bueno, Moan admitió que aprendió el marco de Quizzi, al igual que esas declaraciones que Quizzi hacía cada vez que eliminaba monstruos. Si Quizzi ve esta escena, me temo que le duele el estómago de risa. ¿Él, realmente no sería un dios? ¿Inu dios Moan, no es ese el gran monstruo que gobierna el reino occidental? Yo, ¿qué hacemos, todavía nos comemos a estos humanos? Me engañó mucho Moan, todos los monstruos de repente me miraron y yo te miré, y ninguno de ellos se atrevió a seguir adelante. ¿De qué tienes miedo, de qué tienes miedo? Somos monstruos malvados, ni siquiera los dioses tienen miedo. Comerlo, comerlo podría ser más útil que comerse a esos humanos, y puede aumentar nuestra fuerza. El monstruo con cabeza rugió, y el monstruo originalmente sacudido también fue retirado. Si, son monstruos malvados, hasta el aire les tiene miedo, también tienen miedo a los peludos. Este tipo que dice ser indiferente e indiferente, no parece haber descendido de su cuerpo, y no sabe cómo hacer una manifestación para asustarlos, quizás comerlo realmente pueda aumentar su poder demoníaco. Decidido, come. Oh oh oh. Rugiendo y rugiendo, un grupo de monstruos corrió inmediatamente hacia Moan y los aldeanos. Hoy van a matar, comer, comer, y aunque desciendan los verdaderos dioses, no quieren tapar la boca. Este es realmente un grupo de monstruos tontos, Moan no pudo evitar suspirar. Pero al momento siguiente, la cara de Moan estaba fría. Ya que estás buscando la muerte por ti mismo, entonces te cumpliré. Mo dijo con frialdad, y al mismo tiempo sacó los dientes rotos de su cintura. Este diente de hierro roto no es un verdadero diente de hierro roto, también es una espada de luz condensada por el poder de la oración. Aunque al igual que los monstruos tenían tanta confianza, Moan era solo una manifestación ahora, y ni siquiera podía ejercer el 10% del poder de su cuerpo, y las aspiraciones reunidas en el ídolo podrían hacer que lanzara un ataque como máximo. Pero, eso es suficiente. Bajo la mirada de todos los aldeanos, Moan bajó el sable de luz en su mano y dijo en su boca, herida de viento. Era casi como un diente de hierro hecho añicos real activando Wind Wound. Con una luz deslumbrante, solo se dispararon unos pocos cortes. ¿Qué? Ah. Un grupo de monstruos malvados se sorprendió, pero el terrible corte ya se había precipitado, haciendo que se convirtieran en cenizas bajo los gritos. Destruido, aniquilado, el monstruo aniquilado, con la boca abierta, todos los aldeanos no podían creerlo. De un solo golpe, todos los monstruos fueron aniquilados. Maestro Inugami. Señor Inugami. Después de recuperar la conciencia, los aldeanos de repente lanzaron un grito de asombro, gritando constantemente Lord Inugami. Al sentir el agotamiento de la voluntad en el cuerpo, Moan se arrepiente un poco. Pero mirando a los aldeanos emocionados y vitoreando a su alrededor, Moan se rió y negó con la cabeza. ¿Cuándo se volvió tan tacaño? No es solo un poco de fuerza de voluntad. Lo que es una lástima. Ya, se lo está quitando y usándolo para ellos. Sin decir mucho, Moan asintió con la cabeza a los aldeanos, y luego su cuerpo desapareció y se convirtió en un cielo lleno de polvo. Al mismo tiempo, la conciencia de Moan se despertó nuevamente en el cuerpo del templo. Moan, al abrir los ojos, vi la expresión cariñosa de Quisi. Quisi, de repente tuve una buena idea. Muy buena idea. Moan acarició la mejilla de Fu Quisi y sonrió, pero Quisi era un poco inexplicable. Sin dar explicaciones, Moan besó directamente los labios rojos de Quisi y luego inmediatamente presionó a Quisi debajo de su cuerpo. Inuyasa, el dios perro más fuerte capítulo 118. Aunque otros no lo sabían, simplemente salió a salvar la vida de muchos aldeanos, pero hizo el bien y acumuló virtudes. Se dice que las buenas personas, serán recompensadas. Dado que ha hecho el bien y acumulado virtudes, debe ser recompensado. Y este premio, que se lo dé el amigo de su casa. Pensando en esto, Moan rasgó su ropa en pedazos bajo la exclamación de Quisi, y, capítulo 98 El pengla y del loto rojo. Bum, 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 en el bosque, un grupo de fantasmas de la montaña se esfuerza por tirar de las cerraduras de cuerda, erigiendo lentamente las tres estatuas de dioses. Esas son tres deidades que miden 100 metros de altura, cada una de las cuales está tallada a la vida como una persona real. En cuanto a los maestros de los dioses, son Moan, Quisi y Lin-Yue Shianghi. Al mismo tiempo, Moan, Quisi y Lin-Yue Fahiri también flotaban en el aire, mirando las estatuas de los tres de abajo. Moan sonrió, el hada inmortal Lin-Yue no tenía expresión, mientras que Quisi a su lado tenía una mejilla rojiza. Moan, de hecho, solo necesitas conseguir el tuyo propio. Ni yo ni Lin-Yue lo necesitamos. Quisi no pudo evitar decir, pero Moan negó con la cabeza. ¿Cómo haces eso? Eres mi esposa, el hada y la reina de todo el reino de los 10.000 demonios. Ya que quiero dar forma a mi imagen de Dios, entonces, naturalmente, no puedes estar sin ti. Quisi, acéptalo con calma. Aunque no funciona para ti ahora, cuando te conviertas en dioses en el futuro, podrás reunir fuerzas a través de estos dioses. Después de descubrir que su divinidad podía absorber el poder de la oración, Moan ordenó el establecimiento de Quisi, Lin-Yue Fahiri y sus ídolos en todo el reino de los 10.000 demonios, y requirió que todos los ciudadanos del reino de los 10.000 demonios adoraran regularmente la tierra. A ellos. No es que a Moan le guste presumir y ser pretencioso, pero ¿por qué no usa una forma tan conveniente de ganar fuerza? Mientras todos los monstruos del reino de los 10.000 monstruos los adoren, incluso si no practica en el futuro y ya no se apodera del poder de otros monstruos, puede seguir ganando poder. Aunque Quisi todavía se sentía un poco avergonzada y sentía que esto era demasiado público, también sabía que Moan era amable y solo podía aceptarlo al final. Pero lo que Quisi no sabía era que Moan quería hacer mucho más que eso. Es la forma más fácil de construir estatuas y dejar que la gente del reino de 10.000 monstruos las adore. Aunque el poder de las oraciones reunidas es mucho, pero nunca será demasiado, pero si su reino de 10.000 monstruos se construye en un país de fe en Dios, deje que todos los monstruos y las personas crean en ellos y los adoren, entonces ellos pueden obtener el poder de la fe y el poder de la oración, solo pensar en ello es emocionante. Bueno, está decidido, hazlo. Después de regresar, elabore un plan de 500 años para cambiar su política de desarrollo para el reino de 10.000 monstruos y convertir su reino de 10.000 monstruos en un reino de fe. Si Quisi y Lin Yos y Anji supieran los pensamientos de Moan, definitivamente estarían extremadamente sin palabras. Pero este es el reino de Moan, puede lanzar lo que quiera. Tiempo, décadas después, corriendo, las olas continúan golpeando la playa y luego regresan al mar una y otra vez. Aquí hay un pequeño pueblo de pescadores junto al mar. Los hombres pescan, las mujeres tejen redes y los niños persiguen y se ríen en la playa. Sin embargo, en este día, una espesa niebla apareció repentinamente en el mar en calma. Y junto con la niebla, hay una isla misteriosa. Oye, mira, eso es una isla. ¿Cómo es posible? No había islas antes. ¿Es un fantasma en el mar? Es extraño, cada palabra que me dices hace que los aldeanos de la pequeña isla aparezcan de repente perdidos. Sin embargo, hasta que salió un anciano, eso no es una fantasía, es una isla real. ¿La verdadera isla? Ah, esa es la legendaria isla de las hadas, donde vive el hada, y solo aparece una vez cada 50 años. Realmente lo extraño. Yo era solo un niño cuando Xiandau apareció la última vez. No esperaba que fuera hace 50 años, el anciano parecía nostálgico, mientras que los demás aldeanos estaban extremadamente sorprendidos. ¿Es realmente la isla donde vive el hada? Quiero ir, quiero ver. HMM, yo también. Mirando la isla de las hadas a lo lejos, los aldeanos están llenos de anhelo, al mismo tiempo, en una cueva oscura también adyacente al mar, apareció. Ah, finalmente apareció. La isla legendaria, isla Penglai. Las voces resonaron en la cueva, y luego, al momento siguiente, un par de ojos rojos de repente brillaron en la oscuridad. Padre dijo una vez que la mano de un monstruo es una mano guardiana, madre dijo una vez que las manos humanas son manos de crianza, combina tus manos y abre la puerta, y Nuyasa, el dios perro más fuerte capítulo 119. Entre el loto rojo, regresa, te conviertes en una luz, cuidas a los niños, cuídalos, en el enorme altar, una hermosa doncella canta lentamente. El suave canto parece llenar cada rincón, haciendo la paz interior de las personas pero lleno de un toque de tristeza. Después de mucho tiempo, el canto de la bruja finalmente terminó, y el caldero divino frente a la bruja estaba emitiendo una luz brillante, y al mismo tiempo había un sonido que resonaba por todo el mundo. Con una expresión solemne, la bruja se dio la vuelta lentamente y miró a las innumerables figuras que estaban debajo. Entre estas figuras, algunas son monstruos, algunas son humanos y algunas son incluso medio monstruos nacidos de la combinación de monstruos y humanos. Si dejas que los aldeanos de la aldea de pescadores vean este horror, se sorprenderán. La isla de las hadas que anhelan no es una verdadera isla de hadas, sino sólo el hogar de un grupo de monstruos, humanos y medio monstruos. Maestro Zouji. La atmósfera era solemne, y todos los monstruos, humanos y semi monstruos saludaron a la bruja en el altar, y la bruja llamada Zouji también habló lentamente. Todos, cada 50 años, el límite se debilitará. He sentido que el gran mal se acerca. Toma las armas y únete a mí para luchar contra el mal y proteger nuestra patria. La voz de la bruja siguió resonando en el aire, y todos los monstruos, humanos y semi monstruos también hicieron eco al unísono. ¿Sí? ¡Bum! ¡Haz clic! ¡Hacer clic! Nupes oscuras, truenos y relámpagos, en el enorme templo, Moan y Cuisi se enfrentan al viento. Cuisi, ¿lo sientes? Ah, lo siento, un mal asombroso se está acumulando allí. Mirando el cielo distante, Moan y Cuisi se condensaron. Aunque el lugar donde se reunieron los espíritus malignos estaba lejos de ellos, ni siquiera en el país de los 10.000 demonios, para los Moan y Cuisi de hoy, no es difícil detectar ese espíritu maligno. Parece que algo está pasando afuera, vamos, pasa mil millas. Moan murmuró para sí mismo, luego se dio la vuelta y regresó al pasillo con Cuisi. No mucho, el Trillium convocado entró en el salón y saludó a Moan en el asiento alto. Su Majestad. Triple, muchos espíritus malignos se están reuniendo en el oeste, usa tu habilidad para investigar lo que sucedió allí. Sí. La capacidad de Trillium es muy conveniente. Después de escuchar un rato, rápidamente aprendí la respuesta, capítulo 99. Su Majestad, nació la legendaria Isla Penglai, y algunos monstruos malvados se están reuniendo para atacar allí. Isla Penglai, es la Isla Penglai la que el primer emperador del legendario continente ha estado buscando para la inmortalidad. Kian Lier dijo sobre los resultados que encontró, y Cuisi, que estaba sentado junto a Moan, no pudo evitar sorprenderse. De hecho, es la Isla Penglai, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora hay un grupo de monstruos bondadosos, humanos y los medio monstruos que dieron a luz en la Isla Penglai, y también hay una doncella llamada Zouji custodiando allí. Como la maestra Cuisi, Miko Zouji posee un poderoso poder espiritual. Ella ha plantado una barrera de tiempo en la isla, aislando a la Isla Penglai del mundo. Pero cada 50 años, el poder de la barrera del tiempo se debilitará, y monstruos malvados están apuntando en este momento para invadir allí. Tocándose la barbilla, dijo Trier. La Isla Penglai siempre ha estado aislada del mundo, y es difícil para el mundo exterior detectar la situación en el interior, pero no es difícil para Trier obtener esta información. Maldita sea, esos monstruos malvados otra vez. La cara de Cuisi era extremadamente fea y los ojos de Moan parpadearon. Miko Zouji, la legendaria Isla Penglai, inesperadamente, esta historia ya llegó. Sin embargo, la trama oficial de la Isla Penglai es todavía cientos de años después. Es la historia de Inuyasa y Hewei que entraron en la Isla Penglai para derrotar a los malvados cuatro dioses luchadores y rescatar a varios niños mitad demonios y niñas mitad demonios. En otras palabras, la tragedia de la Isla Penglai aún no ha sucedido, y los cuatro dioses luchadores y un grupo de monstruos malvados se acaban de preparar para atacar la Isla Penglai. Con las comisuras de la boca levantándose, Moan no pudo evitar decir secretamente interesante. Moan, después de volver a sus sentidos, Moan descubrió que Cuisi lo estaba mirando suplicante. Los dos tenían la misma opinión, incluso si Cuisi no hablaba de Moan, sabía lo que quería expresar. Dado que es una trama que apareció en el trabajo original, Moan, naturalmente, no quería perderse, así que acarició la frente de Fu Cuisi y sonrió. De todos modos, no pasó nada recientemente, vayamos juntos. Bum. Bum bum bum. Ja ja ja, mata, mata a todos los chicos de la isla. El poder del caldero momentáneo es nuestro. Oh oh oh. Las olas de fuego se elevaron hacia el cielo y rugieron una y otra vez, y ya estaba estallando una feroz batalla en la isla Penglai. Aprovechando el debilitamiento de la barrera, innumerables monstruos malvados se precipitaron a la isla Penglai y ardieron por todas partes. Rugidos de rabia, gritos tristes y el rugido de la batalla, Inuyasha. El dios perro más fuerte Capítulo 120. La isla de Penglai, que originalmente era un paraíso, ahora se ha convertido en un infierno en la tierra. Entre los muchos monstruos que atacan la isla Penglai, los malvados cuatro dioses luchadores fueron los más despiadados. Los llamados cuatro dioses luchadores son, Jefelonluo. Suzaku es feroz. Veterano del tigre blanco. Shuanugangluo. Las cuatro personas corresponden a las cuatro bestias legendarias, cada una de las cuales es extremadamente poderosa y extremadamente cruel, y continúa masacando a los residentes de la isla. Monstruo malvado, no te dejará triunfar de nuevo. El poder espiritual estalló y la bruja interpretó a Hijijian para apuñalar a Lonluo, pero fue bloqueado por Lonluo en Gao. Las simples doncellas también quieren resistir mi espera por los cuatro dioses luchadores, ella está realmente abrumada. Ah, con una mueca de desprecio, Lonluo también explotó con poder demoníaco, y Zouji de repente gritó y salió volando, estrellándose contra el caldero de gritos con una explosión. Maestro Zouji. Maestro Zouji. Los aldeanos que aún estaban vivos gritaron ansiosos y vieron que Zouji finalmente se puso de pie nuevamente con la espada. Es solo que la boca de Zouji está sangrando en este momento y se ve extremadamente débil. Cruel. Vampiro. Gangluo. Lonluo gritó con una cara cruel y fría. Vi dos figuras parpadeando, a saber, Fierce Ludo y Bonluo entre los cuatro dioses luchadores, y Gangluo se quedó en el mar debido a su tamaño, y respondió disparando proyectiles de artillería continuamente para bombardear la isla. Ja ja ja, los chicos de aquí son realmente débiles, no los he matado en absoluto. ¿Ese es el caldero del movimiento? No parece ser tan bueno. La cruel bestia Ludo se rió a carcajadas, mientras que el guapo Fierce Ludo miró el caldero en movimiento detrás de Zouji. Cuenta la leyenda que el caldero en movimiento posee un poder increíble, y en su interior está ardiendo el fuego de loto rojo eterno e inmortal. Sus cuatro dioses luchadores y otros monstruos malvados atacaron la isla Penglai por este artefacto. Pero parecía un caldero de hierro relativamente grande, nada sorprendente. Deja de temblar, deshazte de estos tipos y vete a casa. Sí señor. Lon Ludo dijo con impaciencia, y Uoluo y Xiaoluo también dejaron de lado su mentalidad juguetona. Exudando un aterrador poder demoníaco, los tres caminaron hacia Zouji y los aldeanos sobrevivientes paso a paso, cada uno con una crueldad y frialdad sin fin en sus rostros. Maestro Zouji, lo siento a todos, no puedo protegerlos, los aldeanos estaban asustados y desesperados, y Zouji también se culpaba a sí misma por el dolor. Todo es porque ella es demasiado débil. Obviamente, es una bruja que protege la isla, pero no puede proteger a todos. No, en realidad Zouji no es para nada débil como bruja, pero los malvados cuatro dioses luchadores son demasiado poderosos. Cuatro dioses luchadores malvados, ustedes han destruido la isla de Penglai y han destruido esta tierra pura y sagrada. Imperdonable, solo que nunca puedes perdonar. Con una ligera exhalación, la cara de Zouji también mostró un color decidido. A menos que ocurra otro milagro, la destrucción de la isla Penglai es inevitable. En ese caso, déjalos morir. Incluso si ella muriera, haría que los malvados cuatro dioses luchadores pagaran el precio. Estúpida Miko, ¿no te has rendido todavía? Con una mueca de desprecio, Longluo y los demás no aceptaron la amenaza de Zouji en absoluto. Finalmente, miré a los aldeanos que aún estaban vivos, especialmente a los niños pequeños, Zouji finalmente dejó de dudar. Presionando su último poder espiritual, vi a Zouji exudar una luz deslumbrante, y luego toda la persona flotó lentamente en el aire. A continuación, sacrificará su vida para lanzar el último hechizo. Tararear. El caldero gigantesco volvió a gritar en voz alta, y Zouji repentinamente abrió los ojos y, al mismo tiempo, cuatro poderes se extendieron sobre los cuatro dioses luchadores. Al principio, el comportamiento de Zouji fue completamente ignorado, pero cuando se detectó la anormalidad, los cuatro dioses luchadores finalmente cambiaron sus colores, maldita sea, quiere quitarnos nuestras fuerzas. Mátala. Mátala. Rugiendo y rugiendo, Longluo, Xiaoluo y Bonluo inmediatamente atacaron a Zouji con una mirada sombría. Para los monstruos, no hay nada más importante que el poder. Zouji realmente quiere quitarle su poder, lo cual es bastante bueno. Matar, matar, definitivamente quieren matar a esta maldita bruja. Una luz deslumbrante surgió de todo el cielo, pero en este momento crítico, detener. Capítulo 100. Lai. Una serpentina brillante se disparó desde el cielo y con un estallido bloqueó los ataques de Longluo, Fierce Luo y Bonluo, pero también interrumpió los hechizos de Zouji. Tos tos tos, maldita sea, quien. Enojado, Longluo, quien cayó al suelo, agitó los dientes de la hoja de viento en su mano y, de repente, la ráfaga de viento se llevó todo el polvo y el humo. Con la restauración de la visión, Longluo, Xiaoluo, Bonluo y el otro lado finalmente vieron al intruso y vieron que la otra parte era una hermosa bruja con un estilo antiguo que sostenía una espada larga. No hay duda de que es Quizi. Pero antes de que las pocas personas de Longluo atacaran, hubo otra explosión de la isla y rompiendo el aire. Vi un rayo de luz caer del cielo y luego me convertí en una bruja hermosa y heroica.